¿Qué pasa, Rekal? ¿Qué pasa de Cotel? ¡Hostia, el señor Díez se ha suscrito! ¡Es un ser de luz! ¡Gracias! Minesc523, ¿qué tal? Hola, Morferi ¿Morferi? No sé por qué, pero suena bien Es gracioso decirlo, Morferi ¿Qué van a tomar? Un Morferi, sin sal ¿Qué es eso? El bar es suyo O sea, que decir Tenemos que estar... Hola, Pipi16 Etama98 ¡Ay! Verdad, no me ha agradado el chat Dame un segundo Voy a poner... Plop, 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 plop Plop, plop Plop, plop, plop ¡Ey, Smurk! ¿Qué pasa? ¿Te gusta que salga tu dibujito? Cuando te suscribes Muchas gracias ¡Le he jodido! ¿Qué pasa? Muchas gracias ¿Dónde estaba yo? Vale, sí Ya está todo ¿Quién ha sido ahora? ¡Swanma! ¿Ha visto esto para ti? Gracias por el sub ¡Venga! ¿Qué os estabais esperando? ¡Luis C! Gracias por el sub Frank Wolf también viene ahora Pero no ha salido No Canicos... ¿Cómo? Espérate un momento Me tengo que poner la cabeza Si no lo leo CanicoxMTRTV Lo podría leer aquí Soy gilipollas Gracias por el sub ¿Quién más? Frank 21 Voy a hacer una cosa Frank 21 R Y Frank Wolf Se han suscrito Porque son GT Chachi Y guay Esta es mi capacidad De improvisación musical A día 1 Casi he tenido que mirar la fecha Imagínate Lo bien que estoy Lo fantástico Que me he ido Momento ¿Quién ha sido? Pauloquera Gracias por el host Dame un segundo Porque me he ido de Twitch Me he ido sin querer No sé porque he actualizado Y se me ha ido La página principal Y ha sonado una voz De una mujer que está hablando Porque en la página principal No estoy yo Hay una mujer que habla ¿Qué va? Shakoshak TheBraveToast TheBraveToast Me parece también Un nombre brutalísimo Brutalísimo Desdentado por aquí Ha venido también Lopeo2324 ¿Por qué os ponéis tantos números? ¿Qué había ya? Había más lopeos Hola Wattix ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Cross Hostia Los azules En el fondo negro No se ven una mierda Mrs. Scissors Tarza NCB ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Habéis empezado bien el año? ¿Estáis bien Mr. Scissors? No mientas ¿Estáis bien? ¿Estáis estupendos y estupendas? Hola Ryugio Feliz año Bueno, feliz año a todos Claro Bienvenidos A... A... 2018 ¿Os gusta como lo he dejado? He estado trabajando en él un poco Espérate ¿Qué tal si hago así un poco? Ligeramente, vale He estado trabajando un poquito en 2018 Para que quedara así niquelao ¿Eh? Me he estado currando a nivel social y político Sobre todo 2017 Para 2018 empezará bien Como un meme Como un buen meme Tu barba casi que tampoco se ve, ¿verdad? Te voy a enseñar pero es que la camiseta es negra también Mira la barba Esto es la barba Dioscorp nos hostea Justo ahora, ¿eh? Dioscorp ¿Para cuándo los premios ser de luz? Solo hay un premio ser de luz, es mío Nosotros sois seres de luz Que os suscribís porque vais O sea, es mi... La luz que yo irradio La luz de magnanimidad Influencia que yo irradio Os abraza Os abraza como... Como las alas De un ser antropomorfo muy extraño Que tiene alas Es como una paloma Un señor paloma Eso les da mucho asco Y él os abraza O ella os abraza Nunca hay preguntar sexo Y por eso soy seres de luz Pero... No se puede... Solo puede haber un ser de luz Lo siento De momento soy yo Era chiquito Ahora soy yo Hola Lostur ¿Ariza Hip Hop? ¿Qué tal? El hombre que susurraba ¿Cómo estamos? ¿Tú qué opinas de la perspectiva que tiene Ayo Miyazaki sobre la vida? No tengo ni puta idea de qué perspectiva tiene Ayo Miyazaki sobre la vida ¿Sabe la mía? ¿La sabe? ¿Me la ha preguntado? ¿No, verdad? Pues yo no sé la suya tampoco Señor Commander ¿Qué pasa? Gracias por el hosteo Espérate que viene otro Havix22x Qué bonitos los hosteos que hacéis hoy Soy maravilloso Soy maravilloso Eh... Pazos en modo hentai ¿Dónde está Paike? No sé ¿Dónde está Paike? La verdad es que no he avisado a ningún modelador que hacía directo hoy Soy como lo peor del mundo ¿Hay retraso en la voz? Porque yo veo retraso en cámara Entonces no sé si hay retraso en la voz Hostia, no leo tu nombre ¡Pitoanto! Coño, Pitoanto ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que sea un año muy mono ¿Qué juego esperas más este año? Si te soy sincero God of War Lo siento El pecero El de los indies Sí Sí, sí A mí dame Kratos ya Dámelo, pero ya Y dámelo pa' PC, coño Que tengo que jugarlo mal en una consola ¿Será posible? Otro hosteo de Hirlu Espérate que viene otro Han sonado dos hosteos No sé si es Hirlu o Harlu Ha sido Hirlu Vale Sonado dos veces No hay retraso en la voz Entonces es todo cerebral Vale, bien ¿Probaste jugar a Hop? No, no he jugado a Hop Y no creo que juegue a Hop ya Es mi vida Mi vida funciona de esta manera Entonces me he comprado Cuatro o cinco juegos De las ofertas Que quiero hacer Quiero hacer vídeo Hay uno que no Hay uno que no quiero ni jugarlo Pero me lo he comprado igual Y de momento a Hop no llego ¿Crees que este año saldrá algún indie A nivel Fortnite o Hellblade? Seguro que sí Seguro que sí Hay gente muy buena Trabajando desde hace mucho tiempo En muchos juegos Que desconocemos Seguro que sí No tengo duda Le he jodido Le he jodido Por Dios No me alteres a los caballos Al que no quiero jugar Es The Art Billions No, The Art Billions Quiero hacer vídeo de él Lo que pasa Que me daba perecita Hacer un vídeo De The Art Billions Ya el primer cuidado Ahí del año Porque el último cuidado Ahí fue un Early Access Que fue el The Art Billions Que fue un regalo De mí para mí mismo Pero The Art Billions Me llama bastante Lo tengo Es uno de los que me he pillado El Remake This of the Colossus Le tengo cero ganas Al Remake This of the Colossus Ya te lo digo Pero es que ya me lo pasé En su día Como tres veces O sea Es que no me llama A jugar otra vez El Shadow of the Colossus Pero no sé ¿Quién sabe? ¡Feliz año! Anjiro 81 Anjiro ¿Cómo se llamaba El de Sega Saturn? Segata Sanchiro Me ha recordado a él ¿Por qué? Porque mi cabeza funciona así El FighterZ Sale ya este mes ¿No? Sale en enero Ese le tengo ganitas también A ver qué tal Me gustaría hacer un Sale para PC Si no me equivoco No soy un gran experto En juegos de lucha En absoluto Para nada Ahí es como que de repente Ha crecido mucho El nivel de entendimiento En juegos de lucha Plink 23 No me puedo torcer más Gracias por el sub Pero me gustaría hacer un vídeo Ya veremos Wattix también se ha suscrito Es una bandeja Con cosas Para ti Gracias 26 de enero Me gustaría hacer un vídeo Pero ya os digo Que no tengo O sea A ver puedo hacer Perfectamente una crítica De un juego de lucha No tengo ningún tipo de problema Es cuestión de informarme Más por otros sitios Que por otros Y ya está Se puede hacer Pero no sé si será Por donde tiraré Porque hay muchas cosas Que se me escapan De los juegos de lucha Pero me gustaría hacer un vídeo ¿Cómo pones el chat Para que salga en el stream? Utilizo un programa Que se llama Stream Pro IO Stream Pro IO Y latina O Que es gratuito Y te deja poner Lo overlay Y chat Y lo que te dé la gana Funciona como funciona Porque es gratuito ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay Frente Hunter Wall Si que me la peo Es bastante Ey Nekuz ¿Quién has ido? Nekuz X0 Gracias por el sub Alicia Hip Hop Los links Van a los moderadores Si no hay moderadores No hay links ¿Qué pasa? Andy Ock C Acaba de suscribirse Porque es una persona maravillosa Y hace pum pum ¿Cuál es la canción? Pum pum De mi corazón No voy a cantarla No sé que era No sé ni de quién era Lo siento ¿Viste? Y... Gilipollas Más de lo normal Hornet para Switch Es necesario Absolutamente necesario Y si no sale ya Todo es una mierda En esta vida Hombre pues Fercho191 Muchas gracias Por venir Daepisbal Ese era ¿Alguno tu triple A Que esperes? Es que Last of Us 2 No creo que ni que salga Este año Entonces ahora mismo No caigo No le doy Yo cuando empiezo los años No sé muy bien Lo que me depara El siguiente año O sea Se me va de la cabeza Me la sube a tres huevos Me tengo que poner a mirar Realmente lo que sale Pero triple A No me viene Ninguno a la cabeza Que diga Este lo necesito Para vivir Parte de God of War Estoy mejor Estoy mejor Negro ortera Sensual Siguen los directos De Darkest Dungeon Hostia Es que Sabéis que adoro Darkest Dungeon Pero me tira de un para atrás Después de tanto tiempo Pero lo adoro Que es el mejor juego que he jugado nunca El mejor juego que he jugado nunca El mejor juego que he jugado nunca Pero NAC3 Venga ahí Dale fuerte Kingdom Hearts 3 Sale este año Se supone Es que no tengo mucha fe En Kingdom Hearts 3 Y además De que salga este año Y además Aparte que va a ser un juego impresionante Después de lo que han hecho Con el Final 15 Que era previsible De DLCs Y lo van a hacer durar Los años que quieran Me da muy mala espina El Kingdom Hearts 3 Me da muy mala espina De que te saquen el juego Pero luego Te inunden a mundos De por pago Te inunden a personajes Y ramas de la historia Y me da mucho miedo O sea Se me ocurrió el otro día Dije coño Como no lo había pensado esto Me da mucho miedo Lo que vaya a hacer Square Con este juego Entonces Y Red Dead Redemption 2 No lo espero especialmente Con especiales ganas El 1 me gustó mucho Sobre todo el principio El final Pero No soy muy de mundos abiertos De Rockstar La verdad Me molan Son juegos Muy muy bien hechos Una virguería Pero me acaban agobiando Entonces No te creas que Que soy muy fan del Final Fantasy XV Mola Le he jodido Es guay Bueno A mi al final Me gustó Le costó Pero me gustó Far Cry 5 Es verdad Far Cry 5 Puede ser curioso Pero también me da miedo Me da miedito A ver como lo hacen O como lo tiran Porque Tiene muy buena pinta Pero no sé hasta que punto Va a variar del 3 Del 4 Si va a ser realmente Una mejora interesante Va a haber suficientes cambios No sé Calavera Zen Gracias por el sub La estudiación de The Cell Si jugué en directo A The Cell En el último parche Y está guay Pero hay cosas Que no me acabaron de convencer Tengo que seguir jugando A ver El Anthem No creo yo que está ganando En 2018 El Anthem En serio Pues estaría guay Porque tengo muchas ganas De probarlo Pero Es como que me da la sensación Que es un Destiny bien hecho ¿Sabes? Pero claro Es EA Si no recuerdo mal O sea que Dead Cells en consola Tendría que salir en Switch Ya Dead Cells ¿No salió Dead Cells en Switch? No Pues tiene que salir ya Impeminablemente Hola a todos Somos un huevo de gente No sé por qué No lo entiendo Pero Ah vale Sí Porque los que suelen Los grandes No están haciendo directo Vale Ya lo veo Bueno Aliza Hip Hop Es así Cuando sale un gritito de Heavy Sale un gritito de Heavy No puedes evitarlo Tienes que sacarlo O eso hace bola Kingdom Come Deliverance Le tengo bastantes ganas Pero por Simple curiosidad Tengo muchísima curiosidad Por a ver cómo han hecho eso Y si no agobia ¿Verdad? Que me está vibrando lo móvil Si no agobia Si no cansa Si está Si es suficientemente variado Porque me salen avisos de autobuses Tío No entiendo No Lo entiendo Veremos Pero le tengo Le tengo ganitas Al Deliverance Me moraría Para probarlo en directos A ver si Porque ahora sale ya ¿No? El Kingdom Come A ver qué tal Tony Península Cerveza Eso te lo quita todo Y a dormir Blasphemus Tengo ganas de probar Claro Claro Blasphemus haré vídeo Cuando salga Soy backer De Blasphemus Feliz año Y alegría 1, 2, 3 Mountain Blade 2 No me llama especialmente Pero No de Harto Porque no juega al 1 Entonces sería curioso Yo voy a EA Como un señor Trabajando con una máscara Con el signo de EA Y un maletín lleno de dinero Bueno Cada uno se imagina las cosas Como quiere Hola Manu BR Feliz año Bayonetta 3 Puede ser interesante Puede ser A finales Platinum Games O sea que Mal juego no va a salir José Vaz Es que no tengo la cabeza Para bailes hoy Gracias por el sub The Last Knight No tiene fechas Donde yo sé He jugado a los sims alguna vez Sí He jugado a los sims muchas veces Pero no es mi tipo de juego No me acaba de Juego a muchos sims Pero no Darksiders 3 No me llama un carajo Pero un carajo He visto el último gameplay Y me parece Súper genérico No lo sé El 1 me parece una maravilla El 2 no lo llegué a terminar Por X historias Pero me está gustando Bastante Y el 3 Por más cosas que veo Del 3 Va siendo gameplays Historias Y me parece súper genérico Pero algo O sea niveles muy vastos Entonces no me llama Nada Pero nada Veremos Veremos que tal ¿Ya has tomado las 12 uvas En las campanadas O al final Es tu inutilidad No, Ispago Conseguí comerme las 12 uvas ¿Tú has conseguido Ponerte la ropa interior hoy? O confirmamos Que eres imbécil Morde 101 Nos costea Muchas gracias Esto funciona así Este año va a funcionar Así esto Zas El Spider-Man Tampoco me llama especialmente Los juegos de Spider-Man Nunca me han excepto El Spider-Man 2 de Play Creo que era Que era muy chulo Entonces veremos Claro que es Insomniac Insomniac son unos putos cracks Entonces veremos A ver que tal Veremos que tal No es que Este Nervioso Porque salga O sea cuando salga Ya se verá La serie de los Sims De último nivel Es una maravilla Eso es cierto La serie que hice con Calibre En último nivel De los Sims Es la mejor serie de los Sims Que hay en ningún lugar del mundo Eso es verdad Eso es así Eso es cierto No es porque lo diga yo Que lo estoy diciendo ahora Pero Yo como jugador de Sims Soy bastante nefasto Muy bien Y pago La cosa es admitirlo El juego El X ¿Conoces el juego El X? Conozco el juego El X Conozco el juego El X ¿Por qué conozco el juego El X? El X ¿Es de los del Gothic? ¿Gothic? Sí conozco el juego El X Sí De THQ Nordic Vale Sí No te creas que he escuchado Las mejores cosas de este juego Pero no tiene mala pinta Lo había visto El X Lo había visto No sé por qué Me estoy sorprendiendo ahora Si ya lo he visto El X ¿Llegará el día que no saludes más a los subs? ¿Cómo hace un streamer innombrable? Hombre, por supuesto Por supuesto Es el día que todo streamer quiere llegar El día en el que no sois más que un número ajeroso Y dais mucho dinero Sois como Y solo servís para Para que os chupen la pasta Ese es el momento más bonito Es el amor absoluto Que el mayor amor que podéis recibir De parte del streamer Que es que os ignore Y sude de vuestra puta cara ¿No tenéis ganas de llegar a ese punto? Es una maravilla Juego que me... Ya lo he dicho antes Luis El God of War 3 Hola people In the night No soy muy de juegos de carreras No Javi Pero el Ignition Era la polla Mejor juego de coches de la historia El Ignition ¿Esperas Little Devil Inside? ¿Little Devil Inside? No, no sé Espérate Ahora me has matado El que espero con muchas ganas Que no recuerdo Como se llama ahora Es de los creadores de... De Oxenfree No había visto El Little Devil Inside Déjame que... Que le pegue un ojo rápido Uy, que bien se ve esto Suena como una lluvia ¡Uh! Para mí para siempre Sí que lo había visto El Little Devil Inside Vale, ya sé cuál es Sí, a muerte Lo espero a muerte Muy fuerte Como... No hay mañana Little Devil Inside Sí No me acuerdo cuál era Pegarle un ojo Es muy chulo Tiene el Kickstarter por ahí No he visto ninguna película De los chicos de Eurogamer No Yo de Eurogamer Si os digo la verdad Sigo a Borja Pavón Y ya está No sigo a nadie más de Eurogamer No es nada personal Es que no sigo a nadie Muy bien son lacasitos En vez de uva Me parece muy correcto Pues no lo sé Etama 98 Tampoco es que haya avisado Que iba a hacer el directo Lo he visto por Twitter Pero no les he dicho nada Soy como lo peor ¿Has visto? Stock Control ¿Qué juego has jugado en 2018? Ninguno Ninguno No jugaba nada hoy Mentira Al Puzzle Fighter Del móvil Tengo un equipo con Ryu Chuli Chuli Y Honda Y me dan unas hostias A veces que yo no sé De dónde me vienen Hola Hellxplayer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien ¿Quién ha sido? Coex ¿Puedo hacer un corazón? ¿Así? Gracias por el sub Me echó daño Hay tres la película Que está muy bien montada Está chula Intentaré pegarle un ojo Del Ashen A ver Ashen Ashen No me acordaba del Sale para PC Ashen Sí, sale para PC Estoy en la web Pues No conocía Ashen Uy, este Tiene un toquecito Absolver Que me mola mucho ¿Por qué no había visto Ashen yo? Sería en un E3 Ashen Es que me suena Pero no Ashen Muy buena pinta Y sale ¿Tiene fecha Ashen? A ver Mira, coño Joder Con la mierda De recomendaciones De YouTube Pues no, no tiene fecha Ashen Otro que me interesa Mira lo que voy a hacer Aunque no hace tiempo Que no hago Voy a hacer una lista Voy a apuntar Ashen Y Little Devil Inside Luego los buscaré por Twitter Y me pondré a seguir gente Que mola mucho Seguir a los desarrolladores Por Twitter Mola mucho, mucho, mucho Porque te van colgando imágenes Y te van contando historietas Idea de vídeo especial Por un futuro cercano No, lo que voy a hacer Mañana Me voy a leer noticias De videojuegos ¿Vale? Pero estamos a día uno Acaba de ser fin de año No ha pasado nada interesante Ya os lo digo ahora Entonces Lo más seguro Es que en vez de cuatro cosas Esta semana Grabé el vídeo ¿Os acordáis que me compré Un libro especial De Terry Pratchett Con ilustraciones De Paul Kidby Que es impresionante Y dije No lo abro Lo abriré cuando grabe el vídeo Lo grabo esta semana De esto hace un mes Entonces es posible Que mañana Si las noticias No me entusiasman Que seguro que no Ya lo digo ahora Grabaré el vídeo Del libro de Terry Pratchett Me hace mucha ilusión Porque no he visto Las ilustraciones Conozco muchas de ellas ¿Vale? Porque ya he visto Muchas de ellas Por internet Pero Tengo ganas De abrir ese libro Y mirar cositas Sí Sigo el desarrollador Del juego De los mapaches locos Lo sigo No me acuerdo Como se llama ahora Pero lo sigo Y es buenísimo No he probado De arvillos Que lo he ido por ahí antes Aún no lo he probado Lo tengo comprado Pero aún no he podido Hombre Lolito Que pasa hermoso Feliz año Feliz año Lolazo Que hermoso es Dios Corp Se ha suscrito Esto Ha sido para ti Para que veas Para que veas Iron Harvest 1920 Creo que sí Iron Harvest 1920 Creo que me lo miré Creo que tengo Deseados Darth Caronte Muchas gracias Por el sub Eh Me he olvidado Ahora el juego Que estaba buscando Iron Harvest A ver Iron Harvest No es el de los creados Ah no 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 Esto no lo he visto No no Esto no lo conocía Me lo voy a apuntar También Es que me ha gustado Cuando me dicen Hostia pero ¿Conoces tal? ¿Conoces tal juego? No ¿Cómo lo puedes? Pues no lo conozco todo yo Yo sigo lo que puedo Pero no lo conozco todo Es imposible Muchas gracias Dark Raunter Si se desarrollara actualmente Un juego basado en el mundo disco ¿Te gustaría que adaptase En una de las novelas O que fuese una nueva historia? Yo haría una nueva historia Tiene una cantidad de material Eso para Vamos Y me gustaría Ya lo estaban haciendo Pero no sé cómo ha quedado Me gustaría mucho Una aventura gráfica de la guardia Un point and click Bien guapo de la guardia Pero Sé que estaban en ello Pero al final Entre la serie de animación Que querían hacer y tal No sé cómo ha quedado el tema ¿Te llamas a la de Enter Player Enter Player One? ¿No será Ready Player One? Y sí me llama Pero Enter Player One No sé qué es Entiendo que te has equivocado Ya era Ready ¿Ves? Tony Península Toma caso que yo tengo 150 años de medicina Aquí en un cajón ¡Ey, Pofubu! Creces por el sub Pa' ti ¿Aún juegas estrategia para principiantes? Pues no te puedo ayudar aquí La verdad Yo estrategia hace mucho tiempo que lo dejé Pilla hasta el Craft 1 Tío, que es gratuito ahora O era el 2 Que es gratuito Pilla hasta el Craft 1 Búscalo De lo mejor que hay Y fácil De entender ¡Hombre! Wolfman MFA Gracias por el sub El 2 está gratis Sí, pero como dicen para empezar Bueno, con el 2 también puedes empezar La primera campaña No deja de ser un tutorial Todas las campañas de StarCraft Son tutoriales muy largos Muy bien hechos ¿Qué más me decís por aquí? Muy Kevin Smith El último baile ¿Sí? ¿Puede ser? Pues me parece bien Y este es muy de De Tío Phil ¿Este hace así? Esto es de Tío Phil Maravilloso StarCraft es un juego fácil Sir Borjus Es un juego fácil De entender a jugar Y de pasar O sea No es una complicación elevada Pasarse las campañas de StarCraft 1 En absoluto En absoluto Para nada O sea Nos lo petamos todos Cuando éramos muy jovencitos ¿Sabes? Y no teníamos Un Hay que decir Se puede Es que Van Rock En 1981 Son ya dos años Más de dos años Haciendo bailes de mierda No sé Yo no soy bailarín ¿Sabes? Se me acaban las ideas ¿Conoces el MD El MD Show? ¿Conozco el MD Show? No sigo el MD Show O sea No Pero conozco Sé quién Sé quién son O es Jugar competitivo Es difícil Jugar tú contra Ya bueno Caño Pero si yo no estoy hablando De jugar competitivo Ni jugar online Yo no hablo ni de jugar online ¿Quién ha sido? Anibal07 Esta canción va a ser un hit este año Que lo sepáis Y es toda para ti La puedes aprovechar Anibal07 Acabo de inventar Y te va a dar millones Millones de petrodólares Ánimo de Heiki Puedes hacerlo Hola Samos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año No Miré Japón Con quien me tengo que ir yo a Japón Si coincide Que él se va a la misma fecha Es cosa suya Pero no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te irías a Japón con Gal Gadot? Sí No tendría ningún tipo de problema En realidad me iría En realidad sí También ¿Por qué no? Si me lo pagan ¿Por qué no? Yo iría a Japón con Alex El Capo y a donde quieras Si me lo pagan Yo voy a donde haga falta Coffee Coffee Me han dicho coffee Coffee Me lo dijisteis el otro día Creo ¿No? Es coffee No es coffee Es el juego este De la serie De dibuses ¿No? Ahora no caigo ¿Quién ha sido? Joé San Freeman Joé San Freeman Joé San Freeman Había un baile Cuando era muy jovencito Que hacía esto Que hacía como así Que era una puta mierda Pues eso ha sido para ti Jodos ¿Cuánto habría que pagar Para ver cómo manoseas Tu orba sensualmente? No tienes dinero Es pago Para eso No tienes No existe El dinero suficiente ¿He escuchado la canción De Starbucks De Juana Barca? No Pero me lo voy a apuntar Junto a la lista de juegos Que estoy haciendo Ahora mismo me lo voy a apuntar Apuntado Apuntado ¿Cuál es tu mensaje favorito? Dark Dungeon Pazos El otro día vi a mi primo jugar Y hay uno que me gusta mucho Me hace mucha gracia Que es el que lleva al perro Que yo no llegué a esa expansión No llegué a jugar al personaje del perro Que me gusta mucho Porque el perro te quita estrés Me parece una idea brutal Me parece súper chulo Soy de Barcelona, sí Correcto Todo cuadra ahora, ¿no? Hola Diffuminor ¿Qué tal? ¿Terminaste Danny's Night? Terminarlo, sí Terminarlo al 100% No Hola Sferos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año ¿Qué diferencia hay entre Talkshow Y IRL? IRL entiendo que es Hacer cosas Como yo que sé Pues hacer la lavadora Y estar hablando ¿Sabes? Esto Estoy yo en mi habitación Y es un Talkshow Porque es un Talkshow ¿Te ha quedado clara la diferencia? Porque lo he explicado muy bien Lo he explicado putamente bien O sea, no se puede explicar mejor Como todo lo que hago yo No se puede hacer mejor ya Por eso lo hago yo Si no haría cualquiera Pero esto lo hago yo Y no se puede hacer mejor Por eso estoy yo aquí Y me decían Queremos que alguien haga el tope De todo De todo lo que haga Que sea el tope Dije, no os preocupéis Pero estoy liado, ¿eh? No puedo estar todo el día Vale, vale Como quieras Equipo de eSports femenino Pues que tenga suerte Dios Corp No porque sea femenino Solo de menos Porque montar un equipo de eSports Funcional y que tire bien No es fácil O no me parece que sea fácil Pero ánimo Hola, Bosque84 Feliz año ¿Irías a algún evento este año? Sí, a los que pueda A todos los que pueda De Barcelona De fuera Ya es otro mundo Ya es otro rollo Pero si puedo, sí Un descendiente entre Eric De leyendas y videojuegos Y tú No sé cómo funcionaría eso De ninguna de las O sea, no sé cómo acabaría Pero tampoco sé cómo iniciarlo eso No se me ocurre No sé de qué habla, señor Díez Todo lo que haces es top Y ya luego es cuesta abajo O sigue subiendo No, no, no puede subir Más de lo que hago yo A no ser que lo haga yo Claro O sea, yo Todo lo que hago es top Pero si yo decido Quebrantar ese top Y hacer algo todavía mejor Entonces es imposible Porque lo estoy haciendo yo Entonces sí Entonces sí Pero si es cualquier otro ser vivo Todo eso cae Todo eso cae Esto es ¿Cuánto te costó el vapeador? Por el... Esto El cuerpo del mod 60 Y esto de aquí 30 Ay Misaja Quiero agua Ahora quiero agua Tengo una aquí Que está muy vacía Tengo una habitación llena de botellas de agua Soy lo peor Mi propósito de año ¿De año en general? Ahora biladrao No quedaba bezoya Y ahora es biladrao Eh... Propósito de este año El único propósito que tengo este año Es que toda esta mierda No me quite El mismo nivel de vida Que me estaba quitando Estos últimos años O sea Racionar mejor Racionar mejor Toda esta historia Y si un domingo No llego Con cuidado ahí No llego Y si una semana Tengo que hacer un 4 veces más corto O no llego a hacerlo No lo hago Necesito Eh... O sea La cantidad de gente que he perdido yo por el camino No os hagáis una puta idea Entonces Ya está bien Quiero intentar Tómamelo con más calma O sea No quiero No quiero Eh... Pensar Bah, pero si no llego No llego Que le den por culo No Yo tengo mis horarios Y quiero hacer mis vídeos Y quiero llegar a todo Pero Si una semana Por lo que sea No... Hostia El domingo mierda No voy a estar 48 horas Grabando Editando Y escribiendo Y locutando Para que el domingo A las 9 y media No Voy a intentar Voy a llegar a todo Pero que si un día no llego No me voy a estresar Porque me quiero ir a tomar un café Con un amigo Con una amiga Creo que eso Es putamente importante Y lo he dejado de lado Durante demasiado tiempo Así que Ya este último año He intentado recuperarlo un poco Eh... Un poquito Y quiero hacerlo mejor Mi propósito de este año No sé si saldrá Porque soy un puto obsesivo de mierda Y quiero que las cosas... Entonces no lo sé Pero veremos Ah, Eufrasi 01 Porque esa broma es de principios de 2017 Correcto, Ichiyou O haz cuidado ahí cada dos semanas Así tienes más tiempo Pero es que a mí me gusta Hacer un cuidado ahí a la semana El problema es que me gusta Cada semana Coger un juego nuevo Porque si lo hago cada dos semanas Eh... Es que sé que me pon... O sea, yo que sé A lo mejor me lo paso en una Y en la otra En vez de estar toda la semana escribiendo Me pongo a jugar al The Witcher ¿Sabes? Entonces no Tendría que grabar otro juego ¿Sabes? De momento me gusta hacerlo cada semana Es un estrés Pero me gusta Hombre, el Deer Yo te lo agradezco Pero... No me jodas Si no, no Si lo del horario está claro Y el horario existe O sea, me lo paso por los huevos Entonces yo Bueno, lo dije en el especial de Navidad Yo me organizo muy mal Pero me organizo muy mal en toda mi vida En todo mi tipo En todos mis aspectos laborales Siempre me organizo mal Entonces No es que no llegue Llego a todo Y lo hago todo Y lo hago todo bien Pero... Lo hago todo perfecto siempre Ya lo sabéis Pero me cuesta mucho organizarme Me cuesta mucho No decir Bueno, va, pues en 15 minutos ¿Sabes? O venga, va Pues empiezo Pues en vez de esto Me cuesta Pero al final sale todo No sé qué dice El hijo ¿Quién es Pablo Brandon Cuervo? Si me lo preguntas a mí Que no creo Pones un Pablo por aquí Yo no voy a jugar Al Doki Doki Literal Porque ya me he agobiado Solo de escucharlo O sea, no voy a jugar Lo siento No, no Lo de Fuzz Factory Lo de Eric Es ya otro nivel Es otro nivel Pero es un nivel Al que no quiero llegar yo tampoco O sea, es un nivel Recuerda cómo lo hace Pero yo no sabría vivir así No sabría Volvería loquísimo Pero el tío Tuku, 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 tuku Es una pasada lo que hace Eric Y cómo se organiza Y cómo lo mueve Es genial ¿Quién eres? Con nombre azul que no te leo. Viking Dave 7. ¡Feliz año! ¿Ves? ¿Shack o Shack? Son estas cositas. Son estas cositas que ocurren. ¿Qué juego he votado en los premios de Steam? En estos últimos, ninguno. Es que me dan igual. Me da un puto igual. Hicimos un vídeo votándolos porque era gracioso, ¿sabes? Votar a tener X votaciones y tal. Y en un directo, pero ya está. O sea, que me dan igual. ¡Ay! Nesquik Scopes 360. ¡Feliz año, Kugtar! Por el fin de tu vida debes leer 3 enanos y pico. No escojones, mil de diez. No conozco... Miraré. No te aseguro que voy a leer nada porque no tengo tiempo de leer nada, pero... La, 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 la... ¿Se resubirá, YouTube? ¡Pues no! ¡No se resube, YouTube! Sí se resube, pero si digo esto, entonces te tienes que quedar aquí. Y los números son mejores aquí. Que me interesa aquí que esto vaya bien. Entonces digo que no. Lo voy a subir. Lo voy a subir, pero digo que no. Porque así es como mierda, pues me tengo que quedar aquí. Aunque lo vea mal. Entonces te digo, no, no lo voy a hacer. No quiero. Separo audiencias. Pero lo voy a, lo voy a hacer. Lo voy a subir. Voy a hacerlo. No te preocupes. Lo voy a subir. Pero cara a la galería. Yo tengo que decir que no lo voy a subir. Porque así es como, hostia. Os presiono. Os presiono a quedaros aquí. Pero... No tengo. Lo voy a subir. ¡No voy a hacerlo! ¿Qué he hecho suscripto? ¡Mijulini! Este es para los dos, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gevillano! ¡Joder! ¡Hostia, espérate un momento, que viene otro! ¡Tito Fox! Hijo de puta, no me ha salido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La, 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 la... Gracias a los tres. ¡Ay, un jolín y un feliz año! ¡Eh, Dioscorpo! ¡A ti tan, tan echado de YouTube! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Cielu! ¡Gracias por los 100 bits! ¡The 100 bits! Uy, cuántos arbolitos de Navidad Qué bonito Venga, Food Factory A disfrutar Hombre, recasansans Por si tenemos un mod por aquí ¿Qué tal, hermoso? Feliz año Hola, minga Voy a dejarlo ahí en minga Más que tú, ShacoShack Grisaño, Whitney, Okami No, Aigwato, Okami, perdón Claro que te quiero, señor Onion ¿Cómo no te voy a querer? ¿Qué os han traído? ¿Qué os ha traído Papá Noel? ¿Qué os ha traído Papá Noel? Soy más de reyes ¿Qué os ha traído Papá Noel? A ver A ver Sorprendedme ¡Ay, ni fatal busquete! Bon año Pasa UV ¿Hacenita la mía? Bien Con la familia, guay Tiro con nicotina Este está a 60 vatios Y RDS De momento estoy muy bien con mi RDA Estoy contento No me he puesto a mirar ¿Cómo que nada? Eso no puede ser Coño, qué rápido Os habéis puesto a escribir todos Nada, no puede ser eso de nada, eh Hollow Knight Muy buen regalo Una nota diciendo que se lo ha dado a los reyes Puto gordo de rojo Es que de verdad, eh 15 juegos de Steam y un mando de Bluetooth Joder, muy bien Muy bien Un carajo Bueno, pues aprovechalo Pero no te lo acabes todo Me han traído una calceta Oye, qué bien Menos dinero me ha traído Sigue siendo un regalo Una sorpresa, ¿no? Si me es no Menos y ropa De lo mejor, F-Valley Me ha traído a volver a estar con mi abuela por Navidad Me cago en la leche Y dice Huy hop Eso es muy bonito Y me alegro mucho Una estantería y un monitor de 24.080p Chachi No me ha quedado afeitar No lo veo producente eso Pero bueno, tú sabrás Un enorme montón de nada Bueno, pues disfrútalo El Xenoblade, muy bien La pantalla nueva de mi lab Que entiendo, será laptop A mí el cagatío me trajo un cargador Si te vale Me vale, a mí me vale todo Cargadores son muy útiles El Munchkin Muy bien Bonain Una tasa No más Pero una tasa O sea, una tasa como de dinero O sea, ahora tienes que pagar más por algo O una taza de beber Una deuda perdonada Pues está de puta madre ese regalo, ¿eh? Un relojito Muy bien Ropa que no sé dónde está Eso que tiene mucha Igual demasiada F-Valley Si no te gusta No te desuscribras Curvibus Te desuscrib Pero te vas Pero no te desuscribas, ¿eh? Pero vete La suscripción se queda Tú te vas La suscripción se puede quedar Se puede quedar, debe quedarse Pero tú, si no te gusta Te vas Sin la suscripción Que se queda Que se queda La suscripción Broma de José Mota Nunca más A mí una M Pincha en un palo Muy bien Es original Un peto vaquero Que quería la vida entera Un peto vaquero Me parece Muy guay Quiero foto De ese peto vaquero Difumino Quiero La quiero ¿Me debes una foto De un peto vaquero? El color de la magia La luz fantástica Andes libros Mi amigo argentino Me regaló Abyss ¿Qué es Abyss? ¿Es un juego Abyss? Ahora no caigo en Abyss Pero no quiero mirarlo Porque igual lo conozco Y se me ha ido, ¿eh? Pero porque quiero leer esto Sí, lo de dinero Está muy bien Porque si tú lo compras tú Es que es verdad Pero Ánimo, Van Rock 1981 Es un año mejor 1982 Será mejor para ti Hombre Droja Traen a la gente Super NES Mini Switch con Zelda y Mario Las películas de Rocky En Blu-ray Joder, macho La has petao, ¿eh? Alex, la has petao O sea, la has petao O sea, estar jugando al Mario Viendo Rocky Para mí la has petao aquí Maravilloso No me regalan nada En Navidad desde hace 8 años Pues plantea una queja Hace un escrito formal Diciendo que ya está bien De esta mierda, hombre No puede ser Y pones un sello al final Con una mano así Un fantástico Que gritos iguales Maravilloso El S8 Plus OnePlus 5 ¿El S8 Plus? El S8 Plus Es el Galaxy Y encima el OnePlus 5 Lo de Toflama Lo he empezado a escuchar En Masterchef A niños de 8 años O sea, es una expresión Que me da mucho por culo Toflama Está Toflama Es una mierda Pero es que yo ya estoy mayor Yo me quedé en el Que no me rayes, nen Bueno, que la calva brille Es importante Un teclado mecánico Muy rico Una barmanita en la espalda A veces es necesaria A mí me trajo menos ganas De vivir Pues nada Año a año Lo mismo que a todos El Doom There are billions Steamworldic 2 El Islands Ah, y 100 pavos Joder, people In the night Muy bien Yo lo puse en Instagram Alicia HipHop Una montura y una pet del WoW Por parte de mi novia Muy bien Ay, The Heiki Zalamero El Steam Controller No me acaba de gustar A mí el Steam Controller Pero está muy bien Es un regalo Igual a ti te gusta mucho Hombre, F-Valley Me la han preguntado dos veces O yo dos veces lo he leído De estrés De estrés De estrés Todos tengo la laptop En un lugar A nada de caerse al suelo Y solo para verte Mientras cocino Pensará en tu conciencia Si le pasa algo No Yo lo pondría en un sitio Donde no se cayera Das lo que quieras Pero gracias por estar aquí Haber llegado vivo A 2018 Es un regalo ese Un peluche de un mono Y un gorro de unicornio De momento vas ganando De momento Etapa 98 Vas ganando Tecladazo mecánico El teclado mecánico Es una maravilla Un robot aspiradora Para recasants Que... Uy, un robot aspiradora Tiene que ser una maravilla Hombre ¿Qué es el Dragon Ball Superbox? Uno y dos Papá Noel Me ha atrevido a encontrarte En YouTube Pazos Pirata Un Bartop Que es una maravilla Tony Puta idea Que es un Bartop Pero me alegro Pazos hablando de MasterChef Junior Dime que no eres fan profundo De Juan Antonio Yo soy main Juan Antonio Desde la beta No, no O sea, lo he visto Lo he visto hoy Por la tele un rato No conozco a... No, ayer lo vi No conozco a ninguno Sé que hay un niño Que no lo soporto Que no lo soporto O sea, no sé Es hostiable Vamos, de aquí a Lima No lo soporto O sea, lo vi 12 segundos Y dije No lo soporto No puedo con él Me acuerdo que era una prueba Como de... Eh... De relevos Y estaba el niño este Con una niña bajita Muy mona ella Y no paraba de gritar el chaval Y era como Pero cállate Pero cállate Pero cállate Que no te callas Pero qué cara Qué cara de mierda es esa No puedo con ese niño Lo siento Igual es una bellísima persona No lo sé Pero como no es mi niño Me da igual Ni familiar Me la suda Niño No lo soporto No sé ni cómo se llama No lo soporto Me regalaron Un Salamedanes Eso que coño es Vaya, Riusac Por lo menos No te vas a asustar Con los regalos Ya tienes claro Lo que has dado Un Bartop Es una recreativa pequeñita Para apoyar en una mesa Qué guay Pues muy guay Hola, Halex Entro en Twitch Cansada Y desanimada Y de repente veo Que este maravilloso ser de luz Está en directo Buenas tardes, hermoso Buenas tardes Reino Haru Haru Es la serie en Blu-ray Que la está sacando Diferentes boxes Ah, pues no sabía No sabía No sabía Pados, yo he estado En las prácticas En los coles Y menos mal Que los niños No son Como los de Masterchef Porque me había acojonado Con los gritos que pegan Es muy desesperante eso ¿Por qué me habéis vuelto a preguntar? Nunca 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 Se me ha preguntado Por LDM Show LMD Show ¿Qué pasa, Victarion? Eres un tío Chachi Tú Nunca habéis preguntado Por LMD Show Y hoy ya van dos personas Que me preguntan Si conozco a LMD Show ¿Por qué me preguntáis Por LMD Show? Que no Que digo Sé quién es Pero no No sigo el canal No por nada concreto No sigo Como no sigo Otros miles de canales De millones ¿Juegaste a Fable Y si lo jugaste ¿Qué opinas de él? Fable El primer Fable A mí el Fable me encanta Tiene el peor inicio De los peores inicios O sea Es un tutorial horrible Y lamentable Pero el juego en sí Es muy chulo Sobre todo la primera expansión ¿Cómo te llamas tú? Papa Toro Pum Es el baile El baile del infartito cerebral Para ti Correcto señor 10 El salame es El salami Pero es salami No salame Con E Es con I Es salami ¿No? Toda la vida se llama salami El tutorial del Domina Es peor Discrepo Porque el del Domina No es Ni existe Es una broma El MD Show Es la nueva promesa De YouTube No estoy de acuerdo Yo Soy la nueva promesa De YouTube ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Lolito Es la nueva promesa De YouTube Caliebre Es la nueva mentira De YouTube Andy Es una gran promesa De YouTube Pero yo sobre todo Hombre ¿Pero qué mierda es esto? ¿No hay resaca Apera de hierro? No, no hay resaca Yo no tengo resaca O sea, tengo Pero hoy no Domina es guay Vale Tienen que arreglar cosas En mi opinión Es salami No es salame ¿Qué coño salame? Salame Es ponme sal En el plato Que estás oso Salame esto Pero es salami Esa es la que se han Se han puesto ese tío Mira, Difumino Además lo sabe todo Difumino lo sabe todo ¿A un juego para comprar Ahora mismito? Pues no te sabría decir No me lo he mirado ¿Ves? David Hez Lo sabe Es salami ¿Qué coño salame? Salame es un nombre Utilizado en Latinoamérica También Pues Lo utilizáis mal Está mal utilizado Es salami Salame Hay en toda Latinoamérica ¿No? ¿Te has metido Con nuestro? Pues sí Es salami ¿Qué tal el Chivas Pazos? Pues no he probado El Chivas todavía No he probado El Chivas todavía Bueno, conozco el Chivas Va a estar bueno No hay ningún problema Chivas venía En la cesta Que me regalaron Los Patreons Para los que no lo sepáis Lo hice en el Paquetazos 07 Tengo una cartita Y un par de paquetitos más Esta semana Haré otro Paquetazos El 1 de enero El 1 de enero El chat ¿Qué pasao? Kriblix Muchas gracias Por el eurito ¿Habéis visto El dibujito? Es más guay La comida de salami Es que Tengo yo razón Si es que Si es que al final Sale la verdad Mira, mira el chat Así Mira el chat Mira el chat Coño Decidido Lo hemos decidido ahora Por todo el planeta ¿Vale? Cualquier persona que diga salame Se está equivocando Es salami Vamos a poner las cosas En los puntos Sobre las ues ya Por favor Que son unas ues Muy bonitas Con la diéresis Las ues con diéresis Son muy bonitas Porque es como Muy bonito Como dos peloticas Que han salido disparadas Se han quedado congeladas En el aire Eso es una u con diéresis Y me gusta mucho ¿A qué ha venido esto? No lo sé Viva el fuet Correcto Ya se ha acabado Otra la discusión del salami Fuete mejor Es que está bajado Dante Voy a volver a Voy a entrar otra vez Es que está bajado Está súper bajo El de donación Pero lo voy a bajar Un poquito más Está al 2% Es que flipa Es que flipa Jocámoslo al 1 Se le va la pinza Al stream pro yo Se le va Pero big time Bueno Shit happens Paz patrón ¿Qué pasa es el link? Está muy bien esto Pues el link A quien no es Churizo picante También está muy rico Morcilla rellena de bacon Eso no lo he visto nunca Y creo que está prohibido Por sanidad El bull negra También está muy bo Acabas de entrar ¿Cuánto llevo? No lo sé ¿Cuánto llevo? Una hora Una horita ya vamos Coño Está apagado ¿Por qué está apagado? Papá Torobo Arreca Sants ¿No ves que tiene una espada Arreca Sants ahí? Hola Arreca Metal 96 Buen año De sanidad No tienen ni idea Si está bueno No puede matarte Esa mentalidad Mataba a mucha gente ¿Cómo conociste a Fukui? A través de Manel De último nivel Porque Fukui fue una parte De último nivel Se fue Yo conocí a Manel Y de Manel Conocí a Fukui Fin Depende de la tortilla De patatas No todas Lo que no mata Engorda Que también es mentira Eso ¡Hombre! Se ha hecho clip Del baile del infartito Maravilloso Lo siento Gerardo ¿Le das a la campanita Esa o al corazoncito Para que te avise De los directos? Qué rico está el fuet ¿Vosotros lo mordéis? ¿El fuet? El fuet es como un embutido Que es una barrita así Como un embutido Que es una barra Un embutido ¡Yepa! Lo veo mejor aquí ¡Clone malo! No sé qué bailar No sé qué bailar Para ti Es el baile de béisbol ¿Te parece bien? Si el fuet es quien se lo come a bocaos A mí no me gusta comerme a bocaos No me ha gustado nunca Me gusta cortarlo a trocitos Y ir comiendo trocito a trocito Lo que más me gusta del fuet Eso people Lo hace mucha gente Yo le quito la piel ¿Ves? Yo la piel no la suelo quitar Pero es quitable Señor 10 Tú en tu puta vida Has tenido un fuet Que te dure más Eso no sabes Lo que es eso Tú solo conoces El fuet Que te dura menos No Recasans A mí me gusta Trocitos finitos De fuet Y un platito Lleno de trocitos finitos De fuet Y voy cogiendo Y luego los cojo De 4 en 4 De 5 en 5 O sea Es como un trozo gordo Pero me gustan Los trozos pequeñitos El RDA Es el de Rabbit Alicia Hip Hop Bienvenida al mundo de internet ¿Por qué tendría que estar en ERL? A ver Si queréis os lo cambio Nunca lo he puesto Lo de ERL Y hasta ahora era Era Talk Shows Ahora ya está en ERL Pero para qué Bueno Pongamos ERL No ha cambiado tampoco No ha cambiado ERL Yo no entiendo O sea En Real Life Yo no entiendo De otra manera Pero bueno Esto no cambia Vamos a actualizar Sua 3 huevos Se queda en Talk Shows Se queda en Talk Shows Ahora Jim Shows La verdad es que no creo Que cambie absolutamente nada Pero bueno Bueno es lo que busca la gente Por O sea me gusta estar así Y así me quedo como Muy fuera de plano ¿No? Te tengo que poner así Pero si no estoy tan cómodo ¿Has jugado? ¿Tienes jugado a Life is Strange? Al nuevo no Ni he jugado Ni me interesa un cojón jugar La verdad O sea Life is Strange Ya ha tenido un principio y un final Y es que no me interesa Cero La La precuela esta Estoy diciendo que sea malo Digo que no me interesa Streaming es con OBS ¿Qué es un cartulari? No tengo ni puñetera idea Que es un cartulari ¿Nen? Chico Fox Me alegro que te guste ¿Cuáles son tus periféricos? ¿Periféricos? ¿Cuáles? ¿Dónde? Me acabo de comprar Bueno lo he comprado Me han regalado Me han regalado un ratón Muy chulo Ti Luego tengo los Sennheiser MMX300 Tengo el teclado El Corsair El K70 La C920 La cámara ¿Qué más? La Publishot G7X Con la que grabo O GX7 Yo no tengo FUET ¿Veis? La Biblia se da la cocina de mojar FUET Y yo no tengo Kenecox MTRTV Mucha gente tiene S Parece ser Pues es que Por un Tarkov Creo que es un Tarkov Creo que es un juego Que podríamos probar Con Nenok y con Calibre La verdad Pero nunca lo hemos hablado Siempre lo he pensado Es Rekasan Si lo puse por Discord Reki Querido Reki ¿Qué era el que Habías comentado tú? ¿Tú Roncito? Yo también me comí ahora mismo ¿Ves? Pero no tengo nada aquí No sé si volvemos a jugar a Starbound Estaría guay Lo que pasa es que Starbound Es que hemos jugado tantas veces O sea, lo hemos empezado de cero tantas veces Que ahora es complicado The winner Hall The winner hall Pa' tí, en tu cara Coño, que hemos pasado 350 subs ¿Qué está ocurriendo? Ya verás Mañana mismo Que se acaben las suscripciones Y volvemos a 290 O 280 O 220 Me encanta Cuando pasa eso No te lo tengo en cuenta Rekasan Dime el secreto de tu barba El punto El principal punto Es no afeitarse Por cierto En el especial que hice ¿Verdad que ahora la veis más recta? Que estamos más recta En el especial que hice de fin de año Eh Hice Bueno, lo que hago siempre Que es Eh Ponerle el bálsamo Aceitarla No sé qué Aceitarla Tal Con el cepillo Me la puse súper bien Súper bonita Y cuando me pongo a grabar No sé por qué Estaba así ¿Qué coño ¿Qué coño pasó? Hostia puta Qué asco Eres un genio Es cierto Es cierto Eres una persona con un gran criterio Que nadie te diga lo contrario Y gracias a él Entrarás Bueno, ya estás En una especie humana superior Que ha entendido Cómo funciona el mundo Así que felicidades Por ser una persona tan inteligente Fercho191 Tú lo has pillado Tú lo has entendido Este año va a ser así ¿Vale? Va a ser Eh Voy a quemar tanto la broma De que soy la hostia Que va a pasar a la gente Tomársela en serio Y empezar a perder suscriptores Y todo Y además me pedante Esto va a ser así ahora Lo acabo de decidir ahora mismo ¿Qué pasa? Y como os puedo Porque soy perfecto Pues Decisión aceptada Sí 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 ¿Ves? Ratificado Dos veces Tres Conmigo Ya está Pero mi punto vale dos O sea Mis personas invisibles Un punto por cada una Y el mío que soy yo Influencer Dos Así que cuatro puntos Cinco Porque me apeteció Ponerle uno más O sea La próxima utilización Es la chachi De Starbone Bueno pues Miraremos a ver Comparte un jodido monóculo Noto por qué Puedo romperme las gafas Y quedarme solo con un cristal Pazos es the new haplo Joder Esa Esa no sé si me ha dolido O me ha hecho muchísima gracia Creo que todo a la vez Correcto De Heiki ¿Ves? Tú también has entendido Cómo funciona el universo Y por eso Estás en En la nueva esfera De seres De inteligencia superior Esto es así Exacto Un hombre o un voto El hombre soy yo Y el voto es mío Es correcto No te creas que puedo hacer Treinta todavía Es que si fijáis Llega hasta aquí la barba Es esto Es esto la barba Se ve bien Es esto Entonces no te creas que puedo hacer Mucha trenza Lo que sí que tengo Me ha gustado siempre mucho Es el Caca Tengo una mandíbula de Caca Que Zaza Como un personaje de la peli de Atlantis ¿Sabes? De Disney Hacia la mandíbula Caca Y eso sí me ha gustado Eso ayuda a la barba Ay cabanete Muchas gracias Hola Víctor Mentoso Pues perra de hierro No he puesto la música de Enoch Porque está haciendo una prueba Dicho Como las últimas veces Había bastantes personas Que se quejaban De que siempre era la misma música Digo No la pongas Y a ver si alguien la pide Y hemos tardado Una hora y tres Hasta que ha venido tú a pedirla Fíjate Lo que le hace la gente Caso a la música de Enoch Trencita Trencita sí podría Correcto Mandíbula Caca Correcto Es una mandíbula de Caca Claro Joder Los nombres azules Me están matando En el chat Not game Es que Las cosas tienen que estar Se volan cuando ya son así O sea Una trenza en la barba Tiene que ser una trenzaca Si no Eso es una mierda Porque es de gilipollas Importante ¿Cuánta subida tienes? ¿De qué me estás hablando? Importante Ah Yugio Has ido intentando Recuperar protagonismo Como no te he visto Te sientes desplazado Pues te jodes Porque es verdad No te había visto Vale F-Valley Oh Chibi El último disco del Chibi Mola que te cagas A mí me encantó Definitivamente mejor Que todo lo que ha hecho En la misma línea Pero brutal Caca señor Onion Como no lo hace más Es ageroso En cuanto a conexión Ah vale Yo tengo 300 simétricos Piki piki ¿Ya has terminado La ceta de los patreons? No Quedan cositas De la ceta de los patreons Quedan bastante cositas Todavía ¿Se ha conseguido pasar El de Zells? No Que va Que va Para nada For nothing Para nada En un soluto Nien No Está pensando Pero no me salían Esa cesta es correcto Es jodido amor Esa cesta es jodido amor Jodido amor Sí Ahora veo que la moda Es poner Irl A mí no me deja Voy a hacerlo desde Sí Emitiendo IRL ¿A vosotros os sale IRL o sale Talkshows? Aquí en Actualizar otra vez Ahora sí que sale IRL Vale Croquetes De amor Flonges Y tendres Canto en catalán A veces Porque leo croquetas Y puedo cantar en catalán Es así Hay una dificultad más Desde el Zells Joder macho A partir de 100 puntos En la dificultad de siempre Ya es temita Bueno es que nada Es música Ya es ambiental Muy agradable Para relajarse Estudiar Que también podría venir Para podcast Mira Hay que enviar un mensaje Para pedir permiso No me interesa ya Perdón Se te ha caído el directo Cuando he puesto Inrealize Porque Esto es demasiado real Para tu conexión Dos horas así Dos horas así Dos horas así Lo hago mal además Cambio media cara Antes de pasar la mano Soy imbécil ¿Cuál es tu comida favorita? Pues creo que mi comida favorita Es la pasta Y la bebida No te sabría decir Seguramente Soy tan triste Que es el agua El agua Lo que más me gusta del mundo ¿Y por qué bebes tanto alcohol? Bueno porque lleva agua ¿no? O sea Doraemon en catalán Doraemon en catalán No me acuerdo Doraemon en catalán Más a la barbacoa Y ya está No tocaría nada más Un poquito más A la barbacoa Y al horno ¿Cuántas barbaritas Has hecho en tu vida? A pazos Cero Pero ¿Trubará señor onion? ¿Trubará con U? ¿Trubará? ¿Han pensado volver a hacer snakazos? Sí Lo que pasa que no sé De qué todavía Yo te mando comida Soy de Bilbao Codazo, codazo Y tú me haces mod Para joder a Yua Joder es un pedio del mal No podrías Acabaría contigo ese pedio Te absorbería Como el monstruo célula Del Goku Es así J. Bowie La vida No la puedes prever Y de repente ¡Pam! Doraemon Hazme sacarme con ti De la barbacoa ¿Vosotros qué queréis? O sea Como estos vídeos De los coreanos gordacos Que salen ahí comiendo Y ya está ¿Qué queréis ver eso? Pues iros a Corea a verlo Rápido Perra de hierro Por el chocolate De Emergencia No me salía Emergencia Pazos Recomiéndanos Diez canales De YouTube Más no me pillas Rainbow chick chegue Lo probé en la beta No es de mi rollo Está chulo por eso Ahí Me pica la lengua Cuando hago así Hola Toriuga Sería interesante Ver comer a Pazos Cual preso Con su última comida Pero qué puta mierda De fantasías esas Me chisporrotean Las neuronas ¿Qué le pasa a Book? Book Fernández Eres el mejor Youtuber ¿Cinco bares de Barcelona? Tampoco Porque quiero ir yo Tranquilo Y soy demasiado influencer Y si empiezo a decir bares Pues vaya todo el mundo Y no puede ser No puede ser Estoy impidiendo Que la gente de esos bares Se haga millonaria Gracias a mi influencia Sí, sí Es cierto Hay algo de egoísmo Ahí Pero no puede ser A ver Johanan N7 Te voy a enviar el beso Pero no te suscribas Porque una cosa No va con la otra Para nada Para nada Es un impresentable ¿Favorito? ¿Género favorito? ¿Favorito? ¿Favorito? ¿Género favorito? Pues seguramente sería Plataformeo Y el que menos 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 Deportivo ¿Favorito? ¿Un canal de Youtube? Que no sea el tuyo ¿Entonces qué quieres ver en Youtube? ¿Entonces qué coño quieres ver en Youtube? Voy a recomendar canales Va Yo no hice el top 10 al final Lo que pasa es que los canales que yo miro Los miráis todos Es que Es que es tontería Yo no miro No conozco canales perdidos Ni porque No suelo consumir suficiente Youtube Entonces lo que consumo Es lo que siempre conozco Entonces tienes Mark Brown Now You Seed Que me gusta mucho Jimmy Sterling Jaime Altozano Ter Gakian Que Gakian sobre todo es por Instagram Que es una maravilla ¿Qué más? Every frame of painting lo han cerrado Con lo cual El de Eric Liendas y videojuegos ¿Quién ha sido? Johanan7 Al final te has suscrito Originalidad constante Bailes nuevos Eh Muchas gracias ¿Qué más? Video Book Evidentemente Canal secundario de Book Fernández Es una obra de arte ¿Qué más? ¿Qué más? Game Theorist Hace mucho tiempo que no lo sigo Game Theorist Creo que me empaché con él Pero es un gran canal Eh ¿Qué más? Punto de partida Lo que pasa es que hace tiempo Que no sube nada Creo Hostia, difumino Estoy suscrito a The Last Coin Cágate Eh Orslock Evidentemente Sin ningún tipo de duda Que tampoco sube nada El tío Mierda Noclip Documentales impresionantes Sobre videojuegos Innecesarios y absolutos Y aprendéis un huevo Es uno de los patios Más grandes que hay En Estados Unidos Es una salvajada Lo que hace este tío Eh Al canal de Jamie Oliver Yo me suscribiría Porque es el FoodTube Y hay muchos cocineros Y cocineras distintas Y es una virguería Para aprender a hacer platos Chachis Legacy of Raciel Que es uno de los componentes Último nivel De Razi De Raciel Es un grandísimo canal también De videojuegos Muy muy chachi Muy chachi Y por supuesto El canal que hizo Que creó el propio Manel Que es Jódete Calibre Que no es nada Pero es muy bonito Tener un canal ahí De suscripción Que se llama Jódete Calibre Parece precioso Los enlaces Gerard Dock Al moderador El documental es Noclip N-O-C-L-I-P Noclip He ganado Era un concurso de deletreo Lo habéis pillado, ¿no? Pues yo a veces hago las bromas Como entendiendo que todos Estamos en mi mismo punto cerebral Y eso a veces falla ¿Qué hago yo en ese canal? Difumino Es verdad Hicimos un video juntos De un juego de De pam pam piu piu En Halloween, ¿no? El canal de la GDC, por ejemplo No estoy suscrito al de la GDC Soy imbécil ¿Tienes autores de libros? No puedo Estoy leyendo poquísimo Antes he leído Alex que decía Me he leído 28 libros este año Y son muy pocos Pues yo me he leído Cero Puto cero Alguno de Pratchett me he leído Ya está, imagínate Dejar de fumar El que vapee por hobby Te digo yo Que tiene una tara mental importante Sombras de guerra 35 Nah, pues yo no me lo compraría Sombras de guerra Ya dije que no No, cero Fukui tiene suya aprobación De precios 64 Evidentemente Que no He visto a la Suiza Sí, la última temporada No, por eso La última temporada de la Suiza No la he visto Pero venga, monjas Son maravillosos Eso sí Víctor Mentoso Eso sí que tiene razón Los cómices también cuentan ¿Verdad? Pero de lloro Pues cómices sí que me Pero Planet Hulk No me lo llegué a acabar Porque no Por nada Y me leí el El de Iron Mike Gracias por el sub Y el de Logan Sí que me lo leí Que me parece brutal Eso dice El dir Eso dice Sigue sin ser por hobby Aunque le quites la nicotina Sigue siendo porque eres fumador Ya te lo digo Porque si no Deja de hacerlo Porque sigue siendo malo Para el cuerpo Deja de hacerlo Si no, necesitas Deja de hacerlo El hobby más raro Un hobby que Estás introduciendo cosas En el cuerpo Que no deberían estar ahí Espera un momento No me he planteado bien Este ejemplo Es igual Déjalo estar El Orion Prelude Exacto, difumino Maravilloso ese vídeo Old Man Hockey Hostia, pues puede ser chulo Ese perra de hierro Sí La silla hace Chirridos Hablamos de la niebla Del Turc de la 64 No me acordaba, tío Joder, eso no era niebla, tío Es que el Turc de la 64 Era la niebla Era el enemigo a batir Es la idea F, vale Y en algún momento Está bien esta silla, eh Yo estoy cómodo en esta silla El problema es el chirrido Este asqueroso Que apareció un día Y se ha quedado Que podría ponerle Algo para que no lo hiciera Pero bueno Soy un vago de mierda Pero bien Y al final yo me he quedado Con el cojín de aquí Y todo No sé, yo estoy cómodo Yo creo que un juego Lo primero que tiene que tener Ey Escalaner Un juego en principio Tiene que tener jugabilidad Ante todo Es lo primero que tiene que tener Buena jugabilidad Pero depende del título Ya no se puede generalizar De esta manera Porque al final Un Walking Simulator La jugabilidad puede ser Muy, o sea Puede tener un componente De jugabilidad muy reducido Y la historia es lo importante Y sigue siendo un juego Con lo cual a día de hoy Creo que depende De lo que quieras contar Y como lo quieras contar Es distinto ¿Qué CPU tienes? El i7-600K Si no recuerdo mal ¿Es una canción de Mario? Na, na, na Make me wanna dance Es muy vieja esta canción Na, 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 na No me acuerdo No me acuerdo donde era ¿Acaso un vago Se leería un cómic Y medio En todo el año? Sí Hola Jabimus 1998 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien De PS1 Metal Gear quizá Es que era muy de Nintendo 64 Quizá Metal Gear Jepa, Javimus os ha suscrito Forever Young I want you to be Forever Young He cambiado la canción para que seas tú el que es Forever Young He sacrificado mi Forever Young era para ti ¿Qué te parece? Ser de luz Ser de luz Como es de mi corazón Te lo he enviado ¿No salía la canción en el sec? Igual, sí ¿Has pensado en leer algún manga? No, lo único que haré con manga es recuperar One Piece en algún momento No tengo tiempo para nada y no me quiero meter en más historias ¿Sabes? Fíjate, no me sé, está con Tita en menos de un día Eso lo hice yo con Naruto La peña del pullastra No me acuerdo de la nada No me acuerdo ni de la peña del pullastra ¿Esta Kingdom Classic? Sí, que no juguéis a los otros kingdoms Pero entonces, Roptarus, te saludo a ti O felicito a tu sobrino David Que su cumple es el importante ¿Eh? Prepotente, asqueroso ¿Tú quieres que te salude a ti? O que felicite a tu sobrino Coño, a ver, por favor Decídete David, felicidades Hazle caso a Roptarus Que es más mayor Hasta que te diga alguna tontería Entonces no le hagas caso nunca Ocurrirá Esto ocurrirá Especiales Monster Hunter World No, no voy a darle un tiento Vamos, por lo menos lo dudo ¿Puedo acariciarte la barba desde donde estás? No, la tecnología no ha avanzado hasta ese punto tan creepy ¿Rollo MSX? No, no Hasta conmigo has pinchado hueso No tengo ni puñetera idea Ni puñetera idea Yo tuve mi primera Mi primer contacto con esta mierda Fue una Game & Watch Y luego una Super Nintendo O sea, no ¿El hecho de ser un ser de luz Te hace ser inmortal? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Sí y no A los seis Voy a preguntar por aquí Para nunca Porque esa sección ya está inventada Eh, Raimundo Feliz año, Hawkerful Hawkerful Me gusta como suena Hawkerful Pues sí, para de hierro Que se acabe el chocolate es una mierda Yo te enviaría ahora unos ferreros Que tengo por aquí Pero no te los puedo enviar Porque Como no me quisiste ver en Bilbao Pues te jodes Y te quedas sin chocolate Si en un futuro Los juegos dejarán de tener microtransacciones ¿Estos serían más caros? Lo dudo Pero sería un cambio positivo ¿Ganas de Kingdom Hearts 3? Sí, lo he dicho al principio Tengo ganas pero tengo miedo Porque es Square Y visto lo que ha hecho con el Final 15 Tanto delicioso y tanta mierda Me preocupa el Kingdom Hearts 3 Que no los lo den Como en muchos trozos Me tiene preocupado Toblerona de Coco Suena asqueroso Recazans Algo de la peli de Spawn No, no se sabe nada de momento Bueno, solo que Que está el tío Bueno, hasta donde yo sé Que está McFarlane muy involucrado Y que no va a ser una peli de superhéroes normal Va a ser algo más oscuro Y detectivesco quizá Y no tengo claro Ni que se llegue a ver Spawn Mira que te digo Deja de mentir Perra, deja de mentir Es muy feo mentir Ese cumpleaños Del sobrino de David Por favor Y de David Que es el sobrino de No me acuerdo el nombre De Rob Tarus Por favor, deja de mentir Cris daño Cabaneter ¿Juegaste algún Fallout? Jugué a Fallout 3 No lo terminé Se me hizo bola Pero me lo pasé bien O sea, es un buen juego Sigue siendo juegos putamente rotos Porque los hacen rotos siempre Badplay ¿Qué tal? Gracias por eso ¿Habéis visto que es cada vez Era más pequeño Más pequeño Es decir, minúsculo Una pequeña porción de amor Esta gente hace juegos Como Fallout Los hace rotos Putamente rotos Hace juegos como Skyrim Putamente rotos también Que están rotos Pero rotos No se puede estar más rotos No se puede ser más Battlegrounds Que un juego de esta gente Y nos da igual Se lo perdonamos Porque es que son ellos ¿No? Somos gilipollas Ya os lo digo ahora Luego Ubisoft mete la pata En alguna mierda Y vamos a ponerla De huello Y con razón Pero luego hay otros que no Le perdonamos las mierdas Cuando son mil veces peores Pero lo he dicho así Me ha salido así Me ha salido así Nadie me lo ha preguntado Pero lo he... En los directos No hay mono No Ese icono Seguro que hay alguno Que está mejor dibujado que ese Porque está muy mal hecho Ese icono Chris and Yobaz Play Cuando te quedes Cuando te quedes sin violence El universo acabará Sí Hide Tú Muy buen refun Para de hierro Los de fallout Y el de los scrolls Están muy rotos Los últimos Pero tienen una base enferma Que los arregla Sí bueno Pero es que eso da igual Eso es peor todavía Una pelea de barbas Casi que no No quiero No quiero ver a un adulto llorar Pues ya se acabará el universo No te preocupes que ya se acabará Todo se acaba Dejarse la crecer Raimundo El secreto de una barba Es dejarla crecer Si no la dejas crecer No hay barba Y luego Para que no se vuelva loca Pues te la cuidas Ya está Es muy fácil Es muy caro Pero es muy fácil Ay Jaitu Pues muchas gracias ¿Por qué? Es decir Espera un momento Creo que hay un problema De chacha aquí Go west Go west Go west A lo mejor Tú vas a ser responsable De juzgar los juegos En los VGA ¿En qué te basarías Para decidir cuál es el mejor? Pues en lo mismo que ellos En mi polla gorda Básicamente ¿Qué es que puedes dejar pasar Según qué cagadas De las empresas de videojuegos Sin embargo Ponernos tensos Cuando por ejemplo EA hizo el debate No es lo que hizo No merecemos Lo malo de la industria No Nadie se merece Lo malo de nada Bueno Casi nadie Solo quiero decir Que somos muy estupendos Y muy exquisitos Para unas cosas Y para otras no Y no tiene ningún sentido Es mi opinión Si te metes con Bethesda Por cualquier mierda Eres un hater Aunque tengan el juego roto Y pete por todos los lados Aunque te saquen El puto Skyrim En la Switch Que está roto Como la primera versión De PC De eso da igual Y no admitan bots Para arreglarlo ¿Sabes? Ni que ya ni ellos No se les pide ni a ellos ¿Sabes? O sea Hay cosas que perdonamos Que no tendríamos que perdonar Y luego vamos con dientes Por otras que dices Igual no es tan grave ¿Sabes? No es el caso De Star Wars Battlefield 2 Y tal Pero ya me entendéis Si pudiera Si pudiera salir un juego Mañana El que tú quisieras ¿Cuál sería? Je 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 Un Conker 2 Un Conker's Bad Fur Day 2 Hecho por el mismo Equipo de desarrollo Que el 1 Como no ocurrirá nunca No dobo No lo he dicho Te camusas La Logitech C90 O C900 No C90 C902 C90 Pone ahí No No pone C90 Yo juraría Que había abierto Un privado Ahora mismo Pues ya veo que no Coño Me gustaría Si puede ser Que pues ya Como está esto Quitado Dame un segundo La 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 Ay Que me voy a decir Por aquí No me puedo llevar Esta ventana En serio Conker's Bad Fur Day Es lo mejor J.Bowey Tú sí que sabes ¿Quieres decir Es imposible Hacer unos VGA En el que estemos De acuerdo con el ganador? Claro que es imposible Nadie estará de acuerdo Con todo Es imposible Es totalmente imposible No nos aclaramos Ni entre colegas Vamos a aclarar Con una decisión De premios De bla 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 ¿Cómo llevas el Zelda? Pues ahí está Como en 5 horas Que llevaba 5 horas se ha quedado La Switch La estoy disfrutando mucho Cuando puedo jugar Sobre todo con el Mario Pero Es que no tengo tiempo Pero sí Lo que puedo jugar con ella La estoy disfrutando muchísimo Pero al final De momento Sigo con el rollo De 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 Exclusivos de Nintendo Todo el que tiene Un catálogo de indies De la hostia La pega Es que ese catálogo De indies Lleva en PC años Pero Si no los habéis jugado Coña ¿Cuánto llevas Que acabo de De entrar? Espérate Me pica el ojo ahora Pues Hora y media El triple A Está podrido El futuro Son los pequeños Estudios indies Que se vayan haciendo Cada vez Un poco más grandes Y más ambiciosos Podrido o no está 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 bastante mal El mundo del triple A Depende de qué empresa También te queda Por ejemplo Cosas como Wolfenstein Que son una maravilla O exclusivos de Sony Como Naughty Dog O El propio God of War O etc Pero Los indies Y claro Los indies Son lo bueno Son la chicha Las naciones de hoy Me van a dar para un juego Kinder Pues un juego Kinder Que me voy a comprar Mi juego favorito del año Es el Hellblade Senua Sacrifice Sí, sí, sí Me gusta Zelda Pero es un juego Demasiado grande Para mí No tengo tiempo De dedicarle 100 horas A un juego Es que no puedo Directamente No me gusta de Zelda Y me sigue sin gustar No me gustó Desde el minuto 1 Que las armas se rompan No me gusta nada O sea No veo que sea una mecánica Interesante Ni que añada Una puta mierda Así os lo digo ¿Sabes? No me gusta nada No lo tolero Que se rompan las armas No, es que a partir de cierto punto Tienes tantas de cada una Bueno, es que tampoco añade nada No añade nada al juego eso Me parece muy raro Que en un Zelda Se haga una mecánica Que no haya dado un cojón Y que al final No gastes las armas buenas Porque te da miedo partirlas ¿Sabes? O sea No, porque luego está Master Sword Que me da igual Es una mecánica que no entiendo Pero Pero Un juego en el que entras Y antes de conseguir una sola misión Te has perdido por lagos Entre bosques Por no sé qué Por tocar Por subir Por investigar Por jugar con el entorno Un juego que consigue eso Al nivel de Zelda No existió nunca O sea Zelda es una maravilla Y ya lo he dicho Todo lo que tenía que decir De Zelda Porque no juego más ¿Entiendo que cuenta como triple A? Coño, claro Que cuenta como triple A Caléndula Caléndula me suena a mí Yo he visto Caléndula Va con retraso, ¿no? Eh, no sé por qué No tengo ni idea Bueno, igual puedo A ver Déjame mirar una cosa Ahora, ¿qué tal? Se ha roto Ah, se ha roto Ahora se ha roto otra vez Ahora lo he roto Espérate, espérate Es que aquí hay una cosa Que es muy rara Vamos a hacer 1.090 por 1.080 Ahora FPS máximos Ahora 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 Algo pasaba Se ha configurado a 2K Y se estaba volviendo loco Pero bueno Tampoco es que se haya Esquejado demasiado Dante todo el rato O sea que no pasa nada Por un 0.2 Javimus Eso hubiera sido muy bonito Si el juego hubiera sido competente Pero es que vaya Vaya desgracia Qué lástima Tampoco podría darle 20 horas Porque yo en el Zelda Lo que me di cuenta Es que me voy a perder muy fuerte Voy a querer ir a todos los lados Y hacerlo todo Y voy con la presión de Mierda No tengo tiempo No tengo tiempo Y no quiero pasármelo Tengo un conflicto ahí muy jodido Es como The Witcher 3 The Witcher 3 no podría haber pasado ya hace tiempo Pero no quiero ir a las principales Quiero hacerlo todo Con lo cual no entro Porque sé que me voy a rayar Juego de la infancia favorito Hostia ni puta idea Super Mario 2 De la Game Boy Quizá No Donkey Kong Country Donkey Kong Country Creo que es bastante clave Donkey Kong Country Mola Porque yo cuando era pequeñito Veía ese juego Y no se me ocurría De ninguna manera Cómo podía llegar a ver Mejores gráficos que ese En ningún momento de la historia ¿Sabes? Y es que lo ves ahora Y alucinas Cómo hicieron esa mierda Más que Super Mario 3 Sí Super Mario 3 ¿De qué? De la Super Mario Bros 3 De la NES Sí, sí Mi Donkey Kong Country Me llegó muy fuerte Por eso me volví muy fan De Rare De Rare Rare War Y yo Todo lo que sacaban ellos Iba a muerte Llegando al tope Con Conker Evidentemente A un juego de LucasArts Sí me gustó mucho Fate of Atlantis Pero me quedo con The Dick Con absoluta diferencia De aventuras gráficas clásicas De esa gente La mejor para mí es The Dick Hombre, es que Ori es una gozada La, 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 la Lo, 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 lo Off Topic Que si ya usa Hasta no me acuerdo Cómo se llama, tío ¿No lo pone aquí? Lo pone aquí Espérate ¡Uy! A la mierda el mod Thunder X3 Víctor, deja de tirar cosas Coño Espera un momento Porque le he pegado Una hostia al mod No veo lo que aguanta este mote Se ha llevado unas cuantas ya Ya Se ha llevado unas cuantas Espero que nada O sí O algo No, no se ha roto La cose, la cerveza cose O sea que tiene una cabra en la etiqueta Pero está la, la roja y la negra A mí me gusta la negra Está todavía, está todavía No se ha roto nada Se ha caído un par de veces ya O sea, la primera vez pensaba Digo, se armaron todo Pero no O Kami es bueno O Kami es bueno Si no Seasons After Fall Al final no pude jugar No pude Son muchos juegos A la vez Todos ellos Tantos juegos Que no he podido jugar Pero como me dedico a lo que me dedico Tengo que ir uno detrás de otro Sí, vi Doctor Who Pero ya os dije que Lamentablemente No comento Doctor Who Porque luego me llueven los spoilers Entonces no comento Doctor Who Lo siento Lo siento Necesito Tener un poquito de salud mental Con esa serie Gritfall Gritfall me suena A verlo Cerveza favorita Aparte de Cosel La Cosel No soy Yo soy cervecero Porque me gusta la cerveza Pero no sé de cerveza Entonces Deja de ver que estoy viendo El vídeo este De Greyfall Gritfall Perdón Uy Pero esto es TG No, este G Es Mitch Mitch Me mola la época Uh, tío Te va a caer Te va a caer ¡Ay, voy, voy! ¿Cómo mola? No sé de qué cojones va Pero me lo voy a apuntar Gritfall En mi lista De esta de juegos Estoy haciendo hoy ¿Quién ha sido? Portrell Vale sensual Pa' ti Es lo más sensual Que te puedo dar Lo mismo Han era un remake De The Longest Journey Yo no Juega el The Longest Journey ¿Para qué quieres un remake De The Longest Journey? O sea, sí Ahora, la verdad Que ahora se vería Un poco regular Pero a mí me gustó Mucho The Longest Journey Me gustó muchísimo Conozco Reigns Sí Hice un directo Tengo un cuidado ahí De Reigns Y un cuidado ahí Hay un directo Del Hell Majesty Hombre, el centavo Eso es normal Si invito bailes Cuentas chistes Hombre, claro Me vas a hacer pensar En chistes ¿Sabes? Eso te jode No creo que juegue Al Getting Over It Ya Ya ha pasado muy fuerte Lo de Getting Over It ¿Qué cascos llevas? Sennheiser MMX 300 O sea, que estos están Estos están personalizados Pero son negros normalmente Yo los he cogido El peor color Que me se me ocurrió Va a quedar lo más feo posible Feo y bonito Que está dorado El turquesa El blanco Esto gris Y aquí pone Pazos 64 En Petit Hostia, igual sí que me he cargado La parte de arriba Se ha picado esto Bueno, acá hay otro Lo he puesto Aún no le he jugado El Reiki El Reiki No te lo sé decir Lo tengo comprado Pero no lo he jugado Hostia, el Kingdom Hearts El 1 No es mal precio Lo que pasa que A mí la política De lanzamientos De Kingdom Hearts Me da puto asco De Squares ¿Sabes? De sacarlo En distintas plataformas Y luego juntártelo Tres veces Y me da por culo Pero está bien Pazos, ¿nos dejarás De querer Según día te casas? Claro Es verdad Perre Hierro Yo suelo romper Bastante cosas Y bastante manazas Pero me alegro Que hayas encontrado Una forma de meter A la gata aquí Porque aún no lo habías conseguido Pazos de la peli De Airbag Del personaje Pazos Y 64 De la Nintendo 64 He jugado a Trine Y en cooperativo Que es como hay que jugar Muy divertido Pues no me puedo creer Que no hayas jugado A Hollow Knight Por favor ¿Qué futuro le ves A la realidad virtual? Pues no tengo ni puta idea Eh... No... No está Sí, claro Pero qué nuevas mecánicas Víctor Mentoso Claro, ahí está el problema Ahí está el problema Primero haces lo que conoces Luego vas expandiendo Lo que pasa es que ahora mismo No le veo Lo veo un poquito estancado Me da la sensación Pues está muy equivocado Porque van haciendo avances Y cosas muy chulas Pero lo veo un poquito estancado En primeras personas Y en... Eh... No creo que sea el camino Hay que saber Cómo aprovechar el potencial De la OVR Pero no lo veo muy masivo Ni muy masificado de momento Ni que lo vaya a estar en breve Veremos Ay, me alegro mucho Pufubu Pufubu Hola, Rixdan ¿Qué tal? We were here ¿Y por qué no le iba a leer Que lo has puesto antes? No lo he visto ¡Oy, Calibre! ¡Feliz año! Calibre ¡Feliz año! Eh... We were here Es que me suena We were here ¿Cómo me suena tanto? ¿Cómo me suena tanto? Este no es el que me dijo Eno Este me lo dijo Eno Que es de dos jugadores, ¿no? Sí Y uno B Y el otro no No, lo íbamos a probar una vez Eh... Nos lo bajamos incluso Pero al final no lo probamos No recuerdo el motivo Juego similar a Rhyme Ahora mismo me pillas un poco Brothers Quizás Si no has jugado Brothers A Tale of Two Sons No, no Yo no quiero estudiar Desarrollo de videojuegos ¿Estamos locos o qué? No, no, no No, no 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 juego a Soma Me haría gracia jugar Cuando implementen la La versión esta sin miedo Pero no lo sé Tampoco creo que tenga tiempo Pero siempre Siempre entendí que el problema De Soma eran los malos Que no estaba muy bien llevado Con lo cual me parece guay Que hagan el modo este Easy Venga, hasta luego JohananN7 Gracias por el sub Porque las mecánicas no me convencen ¿Qué mecánicas no te convencen de Hollow Knight? Tiene muchas ¿Cuáles de ellas? Es que el juego que me he viciado hoy últimamente es al Battlegrounds No ¿Qué juego te tiene viciado? El Clash Royale Lo tengo muy de lado Porque Ya le he visto el cartón A cómo funciona El tema de Para subir de ligas y tal Y cómo te obligan a bajar de liga No, no te obligamos a comprar cofres Estás todo Estás todo súper Súper blanco aquí Si quieres los tienes Si no, no No, no Claro que te obligan Son unos hijos de puta Entonces lo tengo bastante dejado Mira que está enganchado Ya volveré en algún momento Pero no Estoy enganchado 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 A algún juego Ayer por la noche Estuve jugando con un amigo Al Dain Light Que es buenísimo en cooperativo Pero buenísimo Repetitivo As fuck Pero Muy divertido ¿En Hollow Knight ¿Te obligado a usar mando? Sí Yo sí Hay quien juega con teclado Jugará bien Aún combate online En algún Pokémon No No he jugado online A ningún Pokémon Muy difícil Javimus No aprender desarrollo Muy difícil Hacer algo potable Y que encima conseguir un buen trabajo Y que te mantenga Es muy difícil ¿Está pensado en milímetro Para hacerte gastar plata Dos manos? Sí, sí Lo que pasa es que yo veía el funcionamiento Que era que Cuando una baraja te funciona Durante varios combates Luego te ponen contrapeña Con barajas que están pensadas Para tumbar la tuya Que va muy bien para tumbar la tuya Pero llega un punto En el que Ya es que ni usando Dos o tres barajas distintas Siempre te es O sea, yo he llegado a bajar ¿Vale? Que no es especialmente bueno No es especialmente bueno En el Crash Royale Pero he llegado a utilizar Tres barajas distintas Que siempre me iban bien Y de repente bajar Toda una liga entera Porque no me he enfrentado Con nadie Que yo hubiera sido posible Ni de rozarlo Y dices, tío O sea, ya no es una cuestión De niveles Es una cuestión De que me estás aquí Echando mierdas Que yo no tengo No tengo el personaje adecuado Para petarme esas cartas Y no me gusta Como que funcione así No me gusta Porque hasta ahora Yo lo veía bastante O sea, sabía que estaba Que esto pasaba Pero no sabía que pasaba A tales niveles Entonces Me ha dado mucho por culo Me ha dado muchísimo por culo Y lo he dejado de jugar De momento he dejado de jugar Así que mi clan ahí El clan con menos estrés De la historia Es que no he jugado A Battlefront 2 No big Es que no lo he jugado Con lo cual Y ojo El Puzzle Fighters Que estoy jugando ahora Exactamente lo mismo Cambias de liga Te dejan ganar Dos, tres combates Bueno, te dejan ganar Te ponen contra gente Un poco por debajo de ti De repente te ponen contra un pavo Que te saca mil puntos Y te pega una paliza Que flipas Y el siguiente igual El siguiente igual El siguiente igual Y bajas de liga Joder No me... O sea Son juegos Otro día me dijo el amigo Coño, eres un poco inocente No entender que funciona así Sí, yo entiendo que funciona así Pero no entendía que funcionaba A niveles tan elevados Son juegos que se jactan De no forzar la compra De no forzarte Porque realmente Clash Royale No te fuerza a comprarte cofres No necesitas comprarte cofres Te lo dan todo Todas las cartas Todo Yo tengo casi todas las cartas Y no he comprado un puto cofre nunca Ni una moneda No he comprado nada Y lo tengo casi todo O sea Claro que te lo pueden dar Con lo cual Aquí no te obligamos Aquí no te obligamos Te eres libre Esto solo es por si tú lo quieres hacer Que es la buena microtransacción Y de repente te das cuenta Que no Que el sistema está podridísimo Y que te machacan Te machacan Te machacan Hasta que mentalmente No puedas evitar Querer comprarte alguna caja Para sacar alguna carta concreta Que además es aleatorio Y ojo Es un juego gratuito Con lo cual Las microtransacciones Son lógicas Las loopers no Las microtransacciones son lógicas Y las respeto En un juego gratuito Porque de algún sitio Tendrán que ganarse el dinero Pero cuando me he dado cuenta Realmente al nivel Al que funciona esto Tan demencial Se me han quitado las ganas de jugar También Volvemos No soy especialmente bueno En el Clash Royale Javier Lóncho lo he dicho antes Compaginar mejor esto Con mi vida Personal Que aún no me acaba de salir ¿Por qué no? Pepe Manolete Que haga lo que quiera Hola Oplatan Yo Hollow Knight Dead Cells Y el primero Joder Senua Sacrifice Hellblade Saltan Santuaries Que juegue muy poquito No te lo puedo recomendar Porque juegue muy poquito Juegue en un directo Una vez y ya está No la microtransacción Albert Spin Yo la respeto muchísimo La microtransacción Comprarte objetos Si pueden ser Cosméticos Porque si no Te follan el core Del diseño del juego Pero yo lo veo Genial La microtransacción Para juegos gratuitos Sobre todo para juegos de móvil Lo veo fantástico La lootbox Como lootbox Que yo considero es gambling No me parece correcta Y me parecía correcta Hace un tiempo Ahora no me parece correcta Igual dentro de unos meses Me llega más info Y cambio de opinión Pero la lootbox Podría estar quitada perfectamente La lootbox Lo único que hace Es incitarte al juego Incitarte a A que llegue un punto En el que te gastes el dinero Para más Por algo que igual te toca Que igual no quieres ¿Sabes? O sea Jódete mil veces Eso para mí En mi pueblo es gambling Con lo cual Microtransacción Si depende de cómo y cuándo Lootbox Nunca Las lootbox Del overwatch Tampoco me gustan ¿No os habéis dado cuenta Que al final El overwatch Es un sistema de farmeo? O sea ¿Cuántos jugáis al overwatch Cada día? Cada semana X horas No hay tanta gente Lo que hace la peña Es que Tanta gente Comillas Entendedme Lo que hace la peña Es que cuando Me lo dijo alguien Alguien por twitter El otro día Yo voy a hacer directo Y no sé de qué Y me dijo No sé Y me dijo alguien Estamos en nueva temporada De overwatch Hay que ir a farmear skins Eso es el overwatch Ahora Farmear skins Y cuando las tienes Te vas y no vuelves a jugar Entonces Han forzado eso Y ahora se han encontrado Con que tienen que seguir Forzándolo Si no la peña no vuelve Tiene huevos Opinión personal ¿En qué vapeas? ¿En un mod? ¿En un vapeador? ¿Qué te parece? Ja, ja, ja Gracioso soy Beteta dijo Que si desaparecen Las loopbox Hubiera aparecido los juegos No me lo creo Es que lo dudo Pero es que aunque Aunque pasara ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el puto problema? Es que siempre queremos más Siempre queremos más Entonces, claro Hay un momento que todo es más caro de hacer Siempre queremos más Y luego nos cobran más Ah, no, yo no quiero pagar más Coño ¿Qué está pasando aquí? Y empiezan sistemas Como las microtransacciones Las loopbox Y al final se les va de las manos Porque se les ha ido De las putas manos Y ya está Betesda que diga misa Betesda además Lo dijo, ¿no? Betesda Que son los que hacen Los juegos de un player maravillosos Y defienden en un player De puta madre Y aquí no hay Aquí no ponemos ni loopbox Ni DLCs ni pollas Bueno, DLCs ni microtransacciones Porque es un player ¿Eso os lo han dicho? O sea, habría que mirarse Tendría que verme yo Esa entrevista Es que esto es una loopbox Gratuita ¿Qué sentido tiene? Eso es un cofre del Zelda Una loopbox gratuita Con microtransacciones Albert Spin Ya está inventado Las microtransacciones Funcionan bien Y si están bien implementadas Son la hostia Y la gente que quiere paga Y la gente que no quiere No paga Y al final están Las ballenas y las jardinas Digamos, son los delfines Los delfines somos O sea, la mayoría de gente No paga Luego están los delfines Creo que se les llaman No sé si eran Las ballenas sí que se llaman whales O sea, en este mundillo No sé si los otros eran delfines No me acuerdo O sea, estamos la mayoría En 90% de gente que no pagamos El 5% de gente O más O el 7 Que pagan muy poquito Y luego hay 4 taraos Que se gastan un pastizal Y con eso amortizan Porque hay gente muy loca Con mucho dinero Y con eso Nos lo hemos ido comiendo ¿Metro Prime 4 en Amazon? No, ninguna opinión No, no Es mentira Sobre los sobres de Hearthstone No sé cómo funciona El tema de los sobres de Hearthstone Pero si son de pago Estamos en lo mismo Pero es que al final Las lootbox no dejan de ser Los sobres de cromos Que teníamos nosotros Cuando éramos pequeños Y ahora también Los chavales Que se compran Nosotros compramos De Oliver y Benji Y de Dragon Ball Ahora yo que sé Comprarán Yo que sé La patrulla carina No lo sé Es lo mismo Al final no deja de ser Un sistema de gambling Lo que pasa es que En los juegos Hay una generación Que está creciendo Entendiendo que eso es normal Y ahí tenemos un problema Y ahí va a haber un problema Dentro de unos años Y grave Cada vez hay más chavales jóvenes Y chavalas jóvenes Ingresados Ingresadas En centros Para la rehabilitación De estas mierdas Y está ocurriendo a día de hoy Cada vez hay más Y más Y hay clínicas que flipan Porque es que le llega Una cantidad de gente Que alucinan Entonces Esto está pasando Y nos va a llevar más problemas Si no se corta Pero que haga lo que les haga de la polla Yo mi cerebro está formado Yo soy idiota de mis maneras ya ¿Sabes? A mí me la suda Yo solo aviso Que va a ir a peor Pero entiendo Que todo el mundo Tiene que ganarse la vida Solo creo que hay Debe haber ciertas maneras Pero Eso sería una utopía En el gesto En el gesto te regalan el oro Pero a que puedes comprar los sobres Seguro que puedes pagar los sobres Con dinero Porque gesto no es gratis Si no, ¿qué pasa? Que no ganan dinero No, Pepe Manolete Yo es que creo que el Battlefront 2 Está muerto ya O sea, está muerto Tiene que pasar otra cosa Eso no lo arreglan ya Eso está hundido Pero No vamos a poner DLCs de pago Vamos a poner Todas las actualizaciones gratuitas Vale Va a haber micropagos Dentro del juego Vas a poder comprar skins Vas a poder tener A Luke con todos los trajes Pero eso es de pago No está en ningún sitio Es solo de pago Vale, guay Cojonudo ¿Tú te crees que la gente No va a gastarse el dinero En comprarse a Luke y a Vader Con diferentes trajes? Es que es canon Eso es mentira podrida Han querido meter las lootbox Para hacer 10 veces más dinero Y lo entiendo Y ojo Lo puedo llegar a respetar Todos queremos hacer Cada vez más dinero Y ser más felices y estupendos Y tenerlo todo Es que es lógico Es una empresa Pero hay que tener límites Coño El Battlefront 2 está muertísimo Han hecho el core del juego Basado en las lootbox Y se han cargado las lootbox Se han cargado el core del juego Es que Va a ser muy difícil Equilibrar toda esa mierda Y que siga funcionando bien Aparte que tengo entendido Que funciona mal en general Me puedo equivocar aquí Porque yo no he jugado Lo que sí que no entiendo Pero que al final Comemos como siempre Son los juegos Que te cuestan 40 pavos Y luego tienen lootbox De pago Por ejemplo Porque se ha estandarizado Y nos lo hemos comido Nos lo comemos todo Eso sí Eso sí Luego alguien hace una tontería Vamos todos en Y conseguimos cambiar algo Pero esto no lo hemos comido O vale Es lo que hay Pip 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 Que serio Se ha puesto todo esto Yo solo Que viviría arriba En realidad Destiny 2 Lo que ha ocultado No deja de ser lo mismo O sea Lo que te oculta Crash Royale Está ahí Ha ocurrido todos los días Pero están haciendo cosas Que no avisan Y la gente se cansa Y es un backlash Muy complicado La gente está muy cansada También está muy cansada De lo que le apetece También te lo digo Goti de 2018 Yo qué coño sé Si no he jugado Ninguno de 2018 Visual Novels O ese tipo de juegos O son para tiras Visual Novels Pues depende de la Visual Novel No he tenido mucho contacto Con la mayoría La verdad Pero cada vez que sale un Es que no paro de escuchar Cosas del Doki Doki este de las pelotas Ahora vais a saltar todos aquí Vale, no he jugado No voy a jugar al Doki Doki Literal Tour Club Y no paro de escuchar cosas Y de ver cosas Y es que ya estaba El juego de las palomas Que es lo mismo Ahora lo que ha dicho Quiero decir Un juego que parece una cosa Hay un giro Y luego es otra Pero cuando hay tanto afán Por algo Pues yo me agobio Y no quiero saber nada Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Culpa mía Porque me pierdo Juegarracos Pero Pero bueno Pagando unos pazos awards ¿Para qué? ¿Para qué queréis unos pazos awards? No tienen validez Bueno sí Porque son míos Y soy un ser de luz Es verdad Igual tenemos que hacer uno Tenéis razón Para que en vuestras vidas Podáis tomar Decisiones coherentes Que son las que os diga yo No las vuestras Las mías son las importantes Porque son de perfección absoluta Yo soy youtuber Soy youtuber Yo lo sé todo Sabéis que yo Yo no opino Yo asevero Recasans Que te leo en discord Por favor Música de monetes No sé qué es eso No hay kirbis de oro ¿Qué coño es un kirbis de oro? Igual está yo muy desenchufado del mundo ¿Qué cojones es un kirbis de oro? No, munix No voy a hacerlo Correcto Es más, yo no Por pronuncio Yo digo dogmas Yo digo aquí Se liga en el cielo Ahora porque estamos hablando De Borja Pavón Qué puta mierda es esta Gran chico Me quedé muy bien He probado pire Sí, he probado pire Me gustó bastante Pero no pude hacer un vídeo Porque lo tuve que dejar a mitad La historia Que me pasara mil veces Pero me gustó bastante la idea Como salga Scorn ¿Qué era Scorn? A ver, déjame ver Qué era Scorn Scorn No vayas paseando Por ahí Pi, 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 pi Ah, ya sé cuál es Scorn Pues no creo Ya te lo digo ahora No creo Mal rollo Yo me daba mi Scorn Y eso que es realmente impresionante Y el diseño Esto es una milquería Qué bien cargas Vídeo de Youtube Impresionante Scorn Pero no sé No creo ¿Por qué me ha vibrado todo ahora? Un momento de contestar en Whatsapp Joder, a veces este móvil Hace el imbécil A niveles bíblicos Uy va ¿No quiere alguien? ¿No? ¡Al suelo! Eh Hola Milundar Hasta que era estar en el directo Hoy es directo 24 horas Hoy estamos 24 horas aquí charlando Sin comer Sin beber Sin dormir 24 horas Solo con el vapping ¡Ey! Meadri 3 Voy a poner el show Sea of Thieves Veremos Es que hay un NDA No podemos decir nada A los que hemos jugado Sea of Thieves Es como No puedes hablar Ni con tu familia No puedes Si estás en peligro No puedes pedir ayuda Ya nunca más Hasta que salga el juego Entonces ya se verá A ver Fercho Si tienes Si pagas Amazon Prime Tienes una suscripción gratuita en Twitch Suscripción mensual Que puedes renovar Con el mismo streamer O con el que quieras Entonces es como si pagaras La suscripción Normal de Twitch Pero tú no la pagas Porque ya pagas el Amazon Prime Pero al streamer Le sigue llegando dinero Se ocupa Amazon O sea no sé lo que durará esto Todo negativo No Para que Tobits Ha habido cosas preciosas este año Ha habido maravillas Ha habido joyas Joyas Eh ¿Para quién ha sido? Kriblix Kriblix Tiquitiquitiquiti Tiquitiquitiquiti Esto queda un poco mal ¿No? ¿Así queda peor? Gracias Por el sub Esto no me interesa Esto no me interesa Esto no me interesa ¿Cuánto porta al tipo Al que se suscribe? ¿Cuánta quita quita? Depende del contrato Cada uno le llega Es como si pagaras Una suscripción normal de Twitch A mí menos de lo que te crees Ya te lo digo ahora ¿Otro? Víctor Mentoso Es el baile como vergüenzita Es que se esconde ¿Te ha gustado? Es para ti La, 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 la Ah, mira, me han pasado ¿Por qué me han pasado los canales de música esto? Es que comentaba Coño, Link 1797 ¿Qué está pasando? Para ti Solo para ti No se lo deis a nadie más Es tuyo Es tuyo para ti para siempre Guárdatelo en una cajita Cuando seas mayor lo miras y haces ¡Huele raro! Ese será, ese será el momento Sabrás que ha llegado ¿Crupo favorito de música? Pues seguramente Queen Iron Maiden Creo que Queen Es posible que sea Queen Son los dos que me han venido a la cabeza O sea que los he tomado como favoritos Pero posible que sea Queen ¡Nadri! ¡Feliz año! Pa, 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 pa Me gustaría ver Creo que escribiera Así 20 personas El tirón Joder Sería muy duro Coño, pero estamos casi... Coño, ¿qué hacemos más de 400 personas aquí viendo esta mierda? No tenéis nada que hacer Leeros un libro Vete una película Haceros un Netflix and chill Ir a dar una vuelta Tomar una cervecita Que mañana se trabaja Bueno, los que trabajen Yo soy youtuber Sabéis que yo no trabajo Yo no sé qué es eso ya Yo soy un... A mí solo me dan dinero por no hacer nada Hacer algo con vuestro tiempo ¿Qué hacéis aquí? 412 personas ¿Estáis seguros de lo que... Bueno, 13 No, 312, 312 Porque una soy yo Soy el gilipo de usted ahí Me quiero ver en tres pantallas ¿Qué hacéis, hombre? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo que trabajas hoy? ¿Cristal Shiba? Pues no Pásame el contacto de tu jefe Tu jefa Me da igual Se va a cagar ¿Qué es eso? Trabajar el día uno Me viene perra de hierro A la cárcel Krivrix Muchas gracias Tú sí quieres el mejor Coño Rayback83 Gracias por el sub Dios, está siendo muy duro esto ya No acabo de ver por dónde tirar Correcto, Víctor Ventoso O darte un like en Twitter a ti mismo ¿Ves? Dice Van Rock Hoy es festivo Tenemos que ocupar nuestro tiempo libre Con contenido de calidad Y yo lo entiendo Entonces, ¿qué hacéis aquí? Mira, ya me han hecho caso dos personas Ha salido 5, 7, 8 Y una chica Ya me ha robado Más de 1500 kills Así te va Así te va en la vida Así te va en la vida No, Calibre Lo que pasa es que son el mismo baile Pero es un baile muy largo Y cojo trozos Es una coreografía Ah, espera, qué ironía No me acordaba que era Calibre Ya le he contado a Albert Pee muchas veces Muchas veces le he contado Pazos por Airbag De la película de Airbag Y 64 por Nintendo 64 Nintendo Hasta luego, Fercho Feliz año Hasta luego Olis Fiddle 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 ¿Qué modesto eres, pasitos? Soy la persona más modesta y humilde Que conozco Es cierto Es cierto Conozco a poca gente Porque la gente me suele dar asco Porque está como muy por debajo de mí ¿Sabes? Entonces ya te digo, intento Pero Lo que es el ser humano en general Pero sí que es verdad que Personas tan humildes como yo No conozco Es cierto ¿Cómo crees que se va a dar la hostia en 2018? No creo que el BK5 sea de la hostia No creo Pero no se me ocurre ningún shooter Que vaya a salir Ningún shooter online Que se sabe que salga Se va a dar una hostia Sí la vas, pedo de hierro No sé qué es eso tampoco Yo también es verdad Porque voy Las patateras y las tomateras Hay que controlarlas Estar yo, vale Que si no No te aburres Pues no me estoy aburriendo especialmente La verdad es que no No Me está entrando Ambrecita Eso sí Me está entrando gusa ¿Por qué me he comido a las dos? Son las ocho Yo no meriendo normalmente Y ¿Qué tan buena es Airbag? De las mejores películas del cine español Que ha dado nunca jamás Y la primera road trip real española Y la primera road trip real española Que muy poco o perdiente nada Tiene que desear a ningún road trip americano de esa época Sobre todo por los personajes Y porque el guión ese Estaban todos fumados y bebidos Cuando lo hicieron No te lo digo ahora Me dejé Iki Tienes que ir a hacer la siesta Bueno Rekasans Si te quieres ir Eres libre Eres libre Hoy vamos a llegar Haciendo esto 24 horas Con esto Vamos a llegar a A 500 suscriptores Y 1500 visualizaciones Justo antes del derrame cerebral 24 horas 500 suscriptores 1500 visualizaciones Derrame cerebral Eso es lo que farem Para que M'ha dit La Jotavildomz O el Jotavildomz Que parli en català I ara parlarem en català Forçant l'accent I les L's Que es molt de Catalunya Això Forçar les L's I de Girona Si no me equivoco Ara Se ve todo subtitulado aquí I aquí Se ve un subtitulo Que pone Ahá independencia Ahá Es lo único que se entiende en català ¿Dónde te ves tú a los 58 años pazos? Pues seguramente muerto ¿Qué más me has hecho por aquí? ¿Qué más me has hecho por aquí? A base de trabajo Tesón Concentración No, es mentira Somos así ya Somos los seres más antiguos del universo Somos así porque nos lo merecemos Ya está Seres de luz Crecen así porque nos lo merecemos Más que vosotros Más que ninguno Esto es así Esto es así Y cuanto menos se hace Más merecido tienes Imagínate Imagínate si eres un vago de mierda Lo que te falta para ser ser de luz Hola Alex Kamaru Hombre es hora Pues que tal ¿Sabéis que sí? Que sí Que me voy a ir a buscar algo para merendar ¿Qué coño? O algo para picar ahora Y una Coca-Cola ¿Os parece? Porque tengo hambre Y ahora que pasa una gasto enterita Y cuando tengo hambre ¿Cómo? Si no me lo pienso Porque luego digo Estoy tres días sin comer Los 10 juegos de la historia Ah top 10 juegos de la historia Una mierda No Ni de coña Tío joder Dilo tú Dilo tú Dame un segundo Vamos a hacer ¿Qué me ha hecho ese tabarnia? Que felicidades Ahora vengo Dilo tú ¿Qué me ha hecho ese tabarnia? ¿Qué me ha hecho ese tabariano? ¿Qué me ha hecho ese tabariano? Dilo tú Tío Dilo tú Gracias. ¡Holi! ¡Holi! ¡Tengo unos ferreros! Tengo unos ferreros, voy a comer un par de ferreros. He tirado el agua por aquí. Es lo que había, oye. Es que había una bolsa de patatas, pero no me apetecían unas lays ahora. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! ¡Buah! Esto está impresionante, hombre. ¿Soy tan atemporal como un señor del tiempo? No, porque yo me canso. Yo me canso enseguida. Tengo cosas, es verdad. Pero no quiero gastarlas así a lo loco. ¡Ah! ¡Qué rico está! ¡Ah, está, molvo! Y otro más. Ya está. No, Piriepi, acabo de bailar para ti. Un guile para ti. Pero nada, Vanrock. Que tiendas bien. Dame uno, ¿no? ¡No! No te voy a dar ninguno. ¿Qué es eso de ir regalando ferreros ahí a lo loco? No. No me da la gana. Correcto, Lluisk. Es verídico. Es mi trabajo, señor marvado. Pero señor marvado, hacía un huevo que no venías, ¿no? Señor marvado. Calibre, ¿tenemos que empezar a hablar de las dietas de cada uno? ¿Quieres que empecemos? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. La necesito ahí. Ferrero no patrocina Ferrero El mejor bombón para estas navidades Ferrero Esto es dinero para mí Esto que acabo de hacer ahora Es muchísimo dinero para mí Esto va entrando todo aquí Joder Estaba muy rico Estaba muy rico Espérate Voy a volver Correcto, de bronza, ves Tú lo has pillado Si eres estudiante audiovisuales Tienes que intentar O te metes en cine, en cortos En publicidad O en ser de luz Yo cogí bien Desde Albert Spinn Pues ahora vais a Twitter Todos Y si tiene Twitter Ferrero tiene que tener Twitter Pues hay un bombardeo Para que el año que viene A la mierda A Presley Y el actor de Ocimandias De... De... Watchmen También a la mierda Y me pongan a mí Y en la burbujita de Freixenet También No digas mentiras, Aarón Es una putada Porque tengo un croma súper guapo Tengo un croma de estos Que es redondo O sea que lo desvuelcas Y te queda un croma inmenso Que me regalaron Que es súper chulo Pero no lo puedo iluminar bien Y me da mucha pereza Porque no puedo... Bah Un cacao No me da lo que tardé En editar ese vídeo El Don't Starf He jugado muy poquito No te puedo dar una opinión Coriente Porque he jugado muy poco Pero prácticamente nada Son igual Creo superior de visuales El mío era... Realización multimedia interactiva O algo así se llamaba Que en Barcelona lo dan en el... Tienes el público Que es... Creo que se llama Escola Santa Tareza Creo No me acuerdo Y concertado La EMAF Y el San Ignacio Sarriá Yo hice San Ignacio Sarriá Pero EMAF no es público, ¿no? No, sí, EMAF No, EMAF es concertado No, EMAF es pública EMAF es pública EMAF es la pública Y luego las otras dos Son las concertadas Muy buena compra John Ghegar Hostia, el Twitter de Ferrero Rocher Parece que se... Leo Foro Cocher Oye, dejar a... A Ferrero Tranquilos Que era una puta broma Recasans No vengamos jodiendo No Yo digo en serio No vengamos jodiendo Era una puta broma Y además se detuyendo No lo mira a nadie Tienen un CM que trabaja Una vez al año Para Navidad Me da igual a los tíos que viven Los voy a ignorar Porque sois gente que solo vive por el meme Hola, Seacrim Me ayuda, ¿qué tal? Feliz año De la IA youtuber llamada Aikizuna, ¿no? Es un despoño que flipas Al parecer está hecho Combinando el programa de Pocaloid Con otro programa de modelación 3D Está gracias, pues no Me lo voy a apuntar Pues no, no sé ni de qué mierda Me estás hablando Fridaño de Cristiane No se sabe lo de Amazon Prime Si va a subir el precio Pero en España va a ser una cagada Si lo hacen fuerte Sobre todo Bueno, por varios motivos Pero... Somos el país más barato de Prime, ¿eh? Ya te lo digo ahora O de los países más baratos de Amazon Prime Pero si la suben mucho Va a ser jodido Y en Twitch se va a notar La traviata Veremos Dios, con las mayúsculas Te digo, ya te digo Que va a salir en algún momento No, señor 10 Entran todos En el mismo saco Yo creo que no Yo no he visto cómo saberlo Sí, o sea La idea O sea, en principio Amazon no dijo que fuera Subir la cuota De los que ya están pagando Si ya tienes el Amazon pagado Ya lo tienes pagado Pero cuando suban la cuota Claro, los nuevos que entren No he probado Astroneer, no Hostia Main War Joder Acabo de ver las noticias de la semana En un minuto De último nivel Sí, claro Sigo hablando con ellos A Manel Manel últimamente Hablo menos Con Javi he estado hablando más Pero no por nada Porque cada uno hace su vida Y tal Pero joder Sí, somos amigos Al final lo van a hacer así Dioscorp Eso lo tomamos como Como que Tienes poderes Si lo sabes Si es así No es la subida Que plantearon en un principio Con lo cual está de puta madre 19 al año Eso que cuesta ahora Ahora Tutankamon No puede ser que nadie Esté haciendo directo Hoy de los que yo tengo por aquí ¿Qué haces Lolito Que no haces directo? ¿Por qué Lolito No está haciendo directo? De si vemos todos a Lolito En directo En mi directo No, Factorio está ya Está muerto Factorio para mí Ah, es verdad Que tú eres del Amazon Este raro Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Pues mira Si lo que No No probaré El Oxygen Not Include Porque no está acabado Luego hago cuidados ahí De Erlis Y por O sea No tengo ningún sentido En mi cabeza ¿Ves? Pero hay Erlis Que los veo muy bien Y hay Erlis Que los veo Que los veo regular La diferencia de Calibre Es que Lo que cobres en Estados Unidos O sea Dan unos Tú cuando pagas el Prime En otros países Tienes muchísimas cosas Aparte de la entrega rápida En un día Y toda esta mierda Tienes un huevo de mierdas Para utilizar En España Nos la suda Tres cojones No queremos tu nube No queremos tu foto No queremos nada Los que lo quieren Son contados con la mano No lo queremos ¿Vale? Queremos el pago normal De envío un día Y ya está Y eso es así Entonces Si suben mucho el precio Por más cosas que te den La gente va a decir Yo no Yo conozco muchísima peña Bueno todos mis amigos Todo el mundo paga el Prime Prácticamente Y entonces vamos a la misma conclusión Me lo subes a 50 pavos al año Y no te pago el Prime Ya me espero dos días A que me llegue el paquete Porque yo no quiero Todos estos Todas estas mierdas Que ofreces En otros países sí Estamos avanzados Aquí somos más catetos Entonces no lo queremos Yo el primero No lo quiero No quiero estas historias Quiero pagar lo mismo Y tener el mismo servicio Entonces se hacen diferentes Yo es lo que pensé Digo tienen que hacer Diferentes gamas Para ¿Kogoli? ¿Quién es Kogoli? Calibre ¿Por qué dices esas cosas? La 1060 Hasta donde yo sé 1080 Ultra Lo que no sé si darás Con los 60 FPS Con la 1060 Se me japa ahora mismo Grom 4iK No te conozco No te... No lo sé No lo sé Igual te querría Igual podría quererte Hostia Como nos ha afectado A todos Lo de Velázquez Feliz año Bloodholic 95 Depende de lo que compre Recasans Lo que empieza Que incluya Twitch Prime Por debajo de 60 O sea Si te vas a suscribir Cada mes Sí Claro Supongo que dices por eso Me he leído el primero De Metro El segundo no Y el primero es buenísimo Puto buenísimo Y epa Sintra Hunter ¿Cómo era la canción esta? Oh happy day Oh happy day When Jesus walks When Jesus walks When Jesus walks When Jesus walks ¿Has visto Sistra Act 2? Miradla Es mucho peor que la primera Pero Es una monja cantando ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer con la vida? ¿Quieres algo más? No hay más que eso ya God of War Y Toast Pues no Calibre Yo hay muchas cosas Que desconozco Como lo habláis Entre vosotros todos Ahí me dejáis siempre fuera ¿Eh? Y me entero Tarde y mal ¿Eh? 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 Calibre ¿Eh? No sé quién es Cogolli Pero tiene un nombre muy muchacho Muy bien escrito Yuva Sobre todo lo de Matores La 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 When Jesus walks Eso ves John Ghegar Ahí tienes toda la razón Ahí tienes toda la razón Me he coscado de muchos de los cambios que han hecho de Celsi Hicimos un directo hace nada Hace una semana y media Dos semanas No he visto el De Crytek Es que Crytek a mí Pero me lo voy a apuntar Para mirarlo luego Eh Hunt Showdown Yo creo que es eso Víctor Mettoso Que hablamos todos a la vez Bueno Joder Es mi récord Eh Mi récord Sin que Lolito me hostee Y sin que esté Calibre O X y Cuatrocientos y pico personas Es mi récord Me parece bastante loco Stalker Muy bien hecho Yo jugué una hora Y dije nunca más Me voy a acercar a esto Pero muy bien hecho Está muy rico el Ferrero Calibre Sí, sí Estuvo muy gracioso De Crytek y Star Citizen Que tienes que usar mi motor Que no me da la gana Pero Tiene que estar el lobo Que no me da la gana Que soy Star Citizen Me vas a hacer Estáis hundidos en la mierda No vale nada ya En mi cabeza ha sido así En mi cabeza En mi cabeza Ha funcionado así esto Se quiere grande Zindra Hunter Tienes que hacer Dios Score Barra host No hay opción de hostear ¿No? O puedes hacer automático Yo tengo algunos ganas En automático No me lavo las manos Antes de teclear Porque no me las he ensuciado Con el Ferrero Me lo he comido muy rápido No ha llegado Ni a No ha llegado a nada No ha llegado a nada No ha llegado a nada Noventa y cuatro colors Consejo para la resaca Muy importante No beber el día anterior Es un punto Que puede parecer muy evidente Pero es bastante clave A la hora de Intentar Superar una resaca El día anterior No haber bebido Si ya estás En la resaca En el modo resaca Cada uno tiene su Su idea La mía es Seguir bebiendo Hasta el fin De los días O sea Si quieres superar Una resaca muy complicada Sigue bebiendo Pero no dejes de hacerlo Nunca más Porque entonces Te dará una resaca Acumulada de X años ¿Es un buen consejo? No Es el peor consejo Que te pueden dar Pero es un consejo Es un consejo Yo ya he quedado con Enoch Yo he ido a comer con Enoch Tú no Perdón Ey Joes Joes San Freeman Lo voy a leer así siempre Joes San Freeman Esto es así La vida es como Fullmetal Alchemist Acción-reacción Equilibrio equivalente Es verdad Joa Que tú lo viste En el Sevilla Game Es verdad Imagino que también Disfrutaste mucho En Bilbao Con Calibre Y con Enoch ¿No? Bueno Perdón Perdón De nuevo Perdón De nuevo Tengo que pedir disculpas Otra vez Mira a Tesec Lo que dice De la 1060 Es verdad Uno de los mismos Que ha visto conmigo Es cierto Hombre Si es cierto Que el alcohol Bueno Bueno Da mucho menos Resaca Y puede llegar A ser inexistente Que el garrafón Tienes que ir a tu canal CinderHunter Y poner en el chat Barra host Separación Y el nombre del canal Que quieras que aparezca Hosteado en tu canal Y si no En panel de control Hay una opción De hacer auto host Que es cuando Te haces una orden De gente Un orden Entonces cuando Esa persona La primera persona Esté en directo Aparecerá en tu canal Directamente Si la primera persona No está en directo Y la segunda sí Se irá a la segunda No, Sol y Bilbao No hemos vuelto A jugar a Starbound Pero es que Hemos jugado mucho A Starbound Mucho tiempo El alcohol bueno Es para la burguesía No, o para el pobre Que ahorra mucho Para comprarse una con bueno ¿Sabes? ¿Qué tal la vida? Bien, va bien Ya he hecho Empezar el directo Que igual mañana Mañana me leeré Las noticias Que no creo que haya nada Porque es día uno No creo que haya una puta mierda Y seguramente grabaré El vídeo del libro Del libro de Terriplaches De ilustraciones Que me compré Y aún no he abierto ¿Starbound o Terraria? Starbound Terraria es que no he jugado Por lo cual Eh, mira Zindra Hunter Gracias por el host Mañana es día 2 Es día 2 Sí, ya Y Y Y Mañana no pasará nada Tampoco en el mundo De los videojuegos La gente está de resaca 15 noche vieja Nada Por primera vez Tuve la La segunda mejor noche vieja Pues la De las mejores Fue la del año pasado Que me fui a Valencia Con mis amigos Y fue muy guay Y el día 1 Me hicieron una paella Que se me salió a la lágrima Jepa y John Que maravilla Bueno, a gran día fui Pero ayer fue la segunda mejor noche vieja De mi vida Que es que cené con la familia Muy bien Muy a gusto Muy divertido Acabamos viendo Vídeos de Eugenio Lo cual me parece El top absoluto Del humor que puedes tener En tu vida Y luego me fui A mi puta casa A jugar con un amigo Al Dying Light Y me hice Un copazo De Bombay Saphir Te hiciste 2 Un copazo De Bombay Saphir Mientras jugamos Al Dying Light Maravilloso Maravilloso Yo salir Puedo salir el 1 Y puedo salir el 30 Y puedo salir el 2 No tengo que salir el 31 Que está toda petar de gente No me da la gana Ahora ni fatal busquet Difumino Coño Se estaba aquí Llamo 2 horas y media Con esta Mierda 2 horas y media Con esta Mierda Ajerosa Hombre Álvaro Calleja Muchas gracias por el host Ya veremos Todos los que estáis aquí Todos los que estáis aquí Coño Danarachis Si hay Gracias por el host También Todos los que estáis aquí Todos los que estáis aquí Cuando se conecte Cuando se conecte El otro Hacer directos Ya veremos Donde estáis Ya veremos Donde estáis Todos los 400 Personas que hay aquí Cuando se conecte El otro Hacer directos Ya veremos Donde estáis Donde os habéis quedado Ya veremos Los 400 Donde están Una tarradilla Saliñadica Eso está muy bien ¿Sabes lo que yo he hecho Con las tarradillas? Yo antes las aliñaba mucho Las tarradillas Son las pizzas estas Precocinadas Yo hace mucho tiempo Hace mucho, mucho tiempo Las aliñaba mucho Les ponía Frankfurt Y historias Y embutidos Ya no Ahora Lo único que tienes que hacer Es ponerle A las tarradillas De queso O de jamón A mí me gusta más la de queso Bueno, queso, jamón O la que quieras Un tironcito de aceite de oliva Haces Y le pones pimienta negra Si quieres Si quieres puedes poner Un poquito de queso rallado Y ya está Y cuando la sacas Le pones orégano Y a correr Con el aceitito de oliva Después pasado por el horno Eso es una maravilla Parece otro Parece otro Parece otro producto No, calavera No es broma Yo creo que ya no es ni broma Atrás creído ¿De lo qué? Ah, te lo compro Joder, que difícil de ver Muy bien Milundar Muchas gracias Lady Noca Me ha gustado mucho La idea del beso Hace delante Hace detrás Nuclear throne O enter the gungeon Nuclear throne No, no Las pizzas Porque al final No se meten en el microondas La gente que hacéis eso Está como una puta cabra John Ghegar Te llamas casi como La, 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 la La, 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 la Era por el sub Eh... Como un peluquero De aquí John Ghegar ¿Cuántos habéis pensado Pensar en la capital? No tengo ni puta idea Dio, Horp Pero ni puñetera idea ¡Uy, ah! ¡Al suelo! Eh... Iba a ir Para la... ¿Cómo se llama la feria esta Que hicisteis ahí en Madrid Hace poco? La Games, no La... No me acuerdo Iba a ir Pero... Empecé a mirar billetes y hoteles Y dije Ni de puta broma Me acerco ya ahí ¿Qué opinas de los MMO? Pues depende del MMO Yo el WoW estuve enganchado mucho tiempo Hasta que me aburrí Gamers y eso Hasta que me aburrí enormemente Muchos MMOs tienen las mismas Secuencias O sea, mecánicas Mata esto Mata lo otro Eh... Pero ahora lo 20 veces Ahora lo 50 Es que tienes que llegar a nivel 80 Porque ahí es donde está la gracia La Raid Y bueno, voy a dedicar 150.000 horas de mi vida Para llegar a nivel 80 Que no, que se llegan 3 horas Déjame tranquilo Déjame tranquilo, por favor Qué estrés Qué horror Qué pereza ¿Cómo es posible que seas así? ¿Cómo es posible? Por eso no te habla nadie Por eso nadie te escucha tampoco Cuando hablas Qué asco Hostia, ahora corto el directo aquí Y hubiera quedado de puta madre Hubiera quedado de puta madre, tío Calibre hubiera cortado Calibre es muy listo Calibre hubiera cortado justo ahí el directo Si fuera... Si estuviera en realización Él hubiera dicho Clave, 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 crack ¿Ordenador de 8 bits? Nope El ordenador que tuve yo Tenía un procesador Era... O sea, ¿qué era? ¿Qué era? Deja de pensar Un Intel Oh, ¿cuál era, tío? Recuerdo que tenía como... 10 GB de disco duro No, creo que tenía menos Bastante menos Era un Intel Inside Porque lo tenía dentro Eso me acuerdo Hostia, no me acuerdo Del primer ordenador que tuve, tío Joder, no me dio alegría Ese ordenador No, no, no 486 no No sé de qué me hablas 94 Colors Un Intel 288 Me suena más ¿Qué es Gamerex? Caliebre Pero es que Tindra Hunter Yo ya estoy del huevo Estoy de vuelta ya Yo ya después de Cataclism Ya está Nunca más Wildstar Lo jugué un tiempo Y me pareció lo mismo Que todos Estoy estudiando un grado De informática Para luego ir a la universidad De desarrollo de videojuegos Como programador ¿Algo que opinar? Cada uno con su vida Su vida Cada uno la tira Como Como quiera Mira a mí Soy youtuber Caliebre No me has contestado Asqueroso ¿Qué es la Gamerex? Te estoy preguntando a ti ¿Un Sony Hitbit F9S MSX2 Ni puta idea De qué idioma hablas Ah Vaya Puto Caliebre ¿Tu vapor Tiene sabor? Sí, claro Si no ¿Qué gracia tiene? No sé qué De champaña Con mango Y no sé qué historia Está muy rico Me voy a poner el de Coca-Cola ahora Que es muy fresco Y me hace hasta daño En el cuello Que por cierto Te voy a tener que pedir Dentro de poco Cuando empiezan A hablar de componentes Y eso Me atonto más de lo normal ¿Te pones tonto ren? Empezaste a jugar en PC O en consola Empecé a jugar en PC Lo primero que recuerdo yo De PC Es el Es el Wolfenstein Yo en el colegio donde iba Un día hicieron como una O sea que los profesores No lo sabían Hicieron como unas puertas abiertas tal Y había pues salas de ordenadores Y tal Para que todo el mundo viera Y alguien instaló El Wolfenstein En todos los ordenadores Y lo jugamos ahí Evidentemente Eso no se volvió a repetir nunca más Porque cuando los profesores Vieron esa sangría Dijeron Yo empecé con PC Pero también he sido muy consolero Porque yo Bueno No es que haya sido muy consolero Es que he sido muy nintendero Y para eso hace falta consola Pero me gustaba mucho El rollo de la consola Pero Con el tiempo Me fui tirando más a PC Sin desmerecer la consola Me sigue gustando mucho la consola Pero Empecé mejor Siempre Puede pasar Víctor Mentoso Warcraft 3 O Starcraft 1 Lo primero Bueno Sí Se puede empezar con Aventuras Gráficas de LucasArts Puede haber un inicio mejor Kirstar 123 Puede haber un inicio mejor Podrías haberlo tenido Yo creo que en mi casa No se estilaba el tema De las consolas Ni los ordenadores portátiles Ni, bueno Con personal computers Y no Tardé muchísimo yo En estas historias Además Yo era De pequeñito Era muy obsesivo Con estas mierdas Y me volvía loco Y solo quería jugar a eso Y solo quería tener eso cerca Y había que frenarme también Porque a mí se me lleva mucho la pinza Se me va ahora Yo no se me ha quedado De verdad Esas obsesiones puntuales De cosas Se me han quedado Coño Que bien te ha quedado Recasas Pues nada A comer sushi La mía que estoy Oh Dragon Slayer Obra maestra Donde las haya Dragon Slayer 1, 2 Y Space 6 Pues fíjate que el Loom Nunca lo jugué Y Maniac Mansion Lo pillé tan pequeñito Que no lo entendí Nunca llegué a Meterme en él Pop Me dice coño Yuba Luego alguien lo nombra Y vas baneando gente Cuidado Cuidado Hombre Dios Que estoy de directo Tío Pa 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 Tenemos Fighters Z Si le tenemos ganas Marcos Pus Yo también tengo ganitas Se está todo como Se está calmando Después de 2 horas 44 minutos Se va calmando Todo O sea como Yuba no cuela Te doy sincero No he visto otros títulos De Mojang O no he prestado Demasiada atención La verdad Mi primer juego Fue el Chopin Pais 2 Que bueno Era el Chopin Pais 2 Tío Que juega Por otro alumno Cuando no se sabe Que decir Lo mejor es callar No como yo NASCAR 2000 Hostia Que heavy Hola Alex Del celdero Ah vale Tortilla de patata Con o sin cebolla La tortilla de patata Es con cebolla Si es sin cebolla Es porque alguien Ha tenido un derrame Y se ha olvidado de ponerla No quiero volver a tener Esta discusión nunca más Por favor Por favor os lo pido Cojones ya Señor malvado Ah y además Claro Le ha puesto mayújulas A tomar por culo El mensaje Yo no me he dado ni cuenta De esta mayújula ya Ya no veo nada ¿Hay discord para los subs? Nope ¿Hay discord para los patreons? A ver Silenciadme 20 segundos a Cbensul 08 Por favor 0 0 20 segunditos 20 segunditos De silenciado Para que pueda mirar A la pared Y piense en lo que ha dicho Por favor 20 segunditos Nada Suave Suave Hago para que piense Para que le dé vueltas Lo que ha dicho Que está muy equivocado Y hay que hacerle Entrar el razón Lo cual Así de esta manera ya Es por tu bien Te va a doler más a ti Que a mí También es cierto También es cierto Pero así Muy bien Muy bien Así ahora tienes 20 segunditos Tienes tiempo de pensar En lo que has dicho En la burrada que has dicho Que en algunos países Es de cárcel Y ya lo controlas Nutella o nocilla Os voy a sacar de esta duda Os voy a sacar de esta duda De una vez por todas Porque sé que algunos estáis Muy preocupados Con esta historia De la nutella o nocilla Os voy a sacar de dudas Es muy importante que atendáis Porque hay pros y contras De todos los lados Y es el momento En el que alguien Que mejor que yo Que soy la persona Que sabéis que lo sé todo Y no Hierro nunca es nada Ni metal tampoco Lo voy a decir Atentos Nutella o nocilla Si Y ya está Si sois unos putos gordos Y unas putas gordas Que mierda Os da igual Os dan un pote Y le metéis la mano Que más os da Nutella que nocilla Que más os da Está mejor No Está Cómbrenlo todo Urga ahí Esta historia Autera nocilla Que pasa Que no tenéis problemas En la vida Que tenéis que Crearos problemas Y discusiones Sois idiotas Está todo muy rico La nutella nocilla Está muy rica A las dos Dale a todo Hasta el infarto Legalmente No se me puede vincular A ningún suicidio A base de Muerte achocolatada Ya lo digo ahora Mi abogado Samoano Me ha dejado muy claro Que Que Estoy libre De cualquier culpa Por 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 mi lucidez Física Muy bien Albert Noc Chocolate negro O chocolate blanco Esta también es fácil Es fácil de Chocolate negro ¿Vale? Y punto Chocolate blanco Sabe raro Porque no sabe a chocolate Sabe una cosa rara Llámale Yo que sé Farfate blanco Pero eso no sabe a chocolate Chocolate negro O Con leche ¿Qué opinas del LOL? No lo sé He jugado una vez solo Y es muy agobiante Y tiene el peor launcher De la historia Ya está actualizado Pues si esa es la actualización Que lo metan en la cárcel No sé Cómo Cómo se llega Cómo la gente Llega a jugar al LOL Pasando por este launcher No lo entiendo Cómete el chocolate Que me salga de la polla Kirtash Tío Me estás contando Con leche o sin leche Cómete lo Cómete lo Yo que sé Adentilladas De la pared ¿Qué más dará? Mientras te guste Y seas feliz Nunca he visto una amante En tu cama ¿Por qué? Nunca lo sabrás Pues no sé De qué estás hablando Calibre Pero Si vienes La buscamos Venga bronza Vete Vete a jugar al LOL Otra vez Al Lodge of Love El Pazor es un chico Muy caliente De por sí Pirata Churros o porras Es lo mismo Es lo mismo Saben casi igual ¿Qué más te dará? Los churros son más crujientes Más pequeñitos Más de aceite concentrado Y las porras más grandes Es como más huecas por dentro Pero es lo mismo No se parecen en nada Es verdad No se parecen en nada Pero son lo mismo Es gordura a primera hora de la mañana Da igual Si se moja en chocolate Podrías mojar madera en chocolate Y estaría bueno igual Dejar las porras Y los porros El juego que más me costó pasarme In the life The longest journey Tuve cinco años Con ese juego Me quedé bloqueado Me bloqueé Me bloqueé Horchata o leche merengada Tampoco Ninguna de las dos Demasiado dulce Para el cuerpo Eso es Da muy mal rollo Hola Javier 13M ¿Sabes lo que es un choco? Sí El calamar este Rebozaico ¿Hamburguesa o pizza? Ponlo todo Ponlo todo Queda asqueroso Pero ponlo todo Por mi pizza ¿He visto de Punisher? No No me apetece Ver nada de Swisher De Swisher Es que cuando decía eso He leído Da Suiza o Dormo Dormo no lo he visto Calibre Fíjate Sobrasada La mortadela Es sin aceitunas ¿Qué mierda es eso De poner aceitunas A las cosas Que no tiene que llevar aceitunas Las aceitunas Que se gastan En la sobrasada En la mortadela Son aceitunas Que no acaban en un vermú Es que de verdad Somos idiotas La oliva La aceituna Es finita No puedes estar poniéndola En todos los sitios Eso no tiene ningún sentido La aceituna es para el vermú No para la mortadela En España había hace mucho tiempo Una mortadela Que con la grasa Dibujaban un personaje Como el mortadelo O lo que fuera Y la prohibieron enseguida Porque claro Era todo blanco Era todo la puta grasa Era asqueroso Duro poco Pero como eras pequeño Lo querías ver Y lo querías comer Chistorra o chorizo Chistorra Achorizada ¿Por qué no podemos juntarlo todo? ¿Por qué no podemos ser felices? Te lo doy La Kenny te lo doy Pero porque El bocata de atún Sin oliva No es bocata de atún El bocata de atún Depende de la oliva Si da una bocata de atún No le pones oliva ¿Eso qué es? Pan con pescado Eso no es nada Eso no es un bocadillo de atún Y Y Y Si al bocata de atún Con oliva Le pones Huevo duro Cortadito a rodajas Entonces es El bocata de atún No es un bocata de atún Es el bocata Y vier Y vier se ha suscrito Porque mola un huevo Voy a hacer así Me gustaría aprender a mover el cuello Y no mover los brazos Pero no puedo Porque soy imbécil Gracias por el sub Alberspin No tienes ni puta idea De lo que es la vida Copón Helado granizado Helado Helado De turrón Pero granizado De limón Cuando hace mucho calor Es muy clave Naitux ¿Qué tal? Paraules de amor Sencillas y tendras Gracias por el sub El bocata de atún No lo había pensado Con pimientos Me parece muy buena idea Eso del bocadillo vegetal Siempre me ha gustado Cuando pides un bocadillo Vegetal de atún El atún No es vegetal Para empezar O sea No crece en el campo El atún ¿Vale? O sea No te sale de un arbusto Un atún No No es vegetal Y además Que eso tiene más aceite Que la aceitera Del propio restaurante Por favor Cambiemos los nombres De las cosas Gordura Gordura Estival Por ejemplo Sería un buen vegetal Y luego está El vegetal de pollo ¿Qué coño es un vegetal de pollo? ¿Qué ha ocurrido? ¿A quién se le ha ocurrido Llamarle vegetal de pollo? ¿En qué momento Una cosa anula la otra? Es una palabra Que no tiene sentido Es un conjunto vacío Esa palabra Madre mía Qué vergüenza ¿Helado de crema americana o chocolate? ¿Eso qué mierda es? ¿Qué es un helado de crema americana? ¿Qué es eso? ¡Ay! Joder, la Coca-Cola Que hemos subido Nos damos cuenta Que a veces me la suda más Todo tres huevos Me da más igual Todo en mi vida No voy a entrar en el tema De la piña a la pizza No voy a entrar No voy a entrar Ni en la broma De la pizza a la piña No voy a entrar Ni una piña con una pizza No voy a entrar Me parece una discusión absurda No lo sé, Yuva No lo sé La gente Son cuánto cintas personas aquí Bueno, sí que sé lo que pasa Que no hay nadie más de directo Debe estar Twitch cerrado Y yo soy el único tonto Que está aquí Pepsi o Coca-Cola Coca-Cola La Pepsi Sabe raro La Coca-Cola Sabe muy rara Pero como ya hemos aceptado Nuestro cerebro Pero la Pepsi Sabe muy rara Es muy extraño Sabe de la Pepsi Porque esperas que sepa Coca-Cola Y sabe de otra manera Y es muy extraño Pepsi, no la has conseguido nunca Lo siento Ni lo vas a conseguir ¡Ey! Chavi 12P Papa Si no Si no se me hubiera el chat Esto me hubiera quedado como Y ya Yo hubiera podido mantener esto Mucho rato Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer porque Aprecio mi tiempo Por eso Por eso estoy aquí Y ahora por el sub Chavi 12P Coño, también hemos batiado Récord de subs Joder, qué maravilla Cuando es día uno Que no hay nadie más Haciendo directos Oye Esto es todo para mí Todo para mí Soy Twitch España Lore SP Soy Twitch España Ahora mismo Mírame que bajico soy Mira que bajico Jejeje 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 Esa es otra Raya y Dark Se dice pizza Pizza porque lleva dos zetas No se dice pizza No se dice pizza No se dice pizza Como tampoco se dice taxista Que mola un huevo Pero es taxista Se llama pizza ¿Qué suele decir pizza? ¿Qué lengua? ¿Qué lugar del mundo? Define el tacto de tu barba Hercúleo Eso puede ser un problema Que te guste casi todo O no Puede ser un ser superior Nadie sabe Que es Manaos Que es Manaos Nadie sabe lo que es eso Fuera de mi calle Lo que pasa No existe Jejeje Ahora ya estáis Hiciendo tonterías Jejeje Eres el quinto streamer Con más viewers Ahora mismo Jejeje Así nos va Jejeje Como se nota Como se nota Que no hay ni el tato Y que aún la gente Ha dicho A la mierda Como se nota Si compártelo Javier Ya Feliz año Wingfire Te digo No hay nadie Día uno El único tío Que ha dicho Claro Porque era lunes Digo ¿Qué hace un directo? El primer mono Tapa el segundo Pues eso No se que de champaña Con no se cuanto No me acuerdo Eres lo más visto En Irl En español Jejeje Fíjate Si no hay nadie Jejeje Que 400 personas Es lo más visto De Irl En español Porque nadie Vas haciendo Irl Solo yo ¿Qué juegos triple A Me recomiendas Para PC? Assassin's Creed Wolfenstein Son los que he jugado Este año Que me han gustado Wolfenstein 2 Y 1 También Dos de Hearthstone Dos de LOL Y tú hablando Whisky o vodka Whisky Y no soy muy de whisky Pero es que vodka No lo soporto Mierda Ha entrado otro A hacer directo No puede ser esto No soy de bombones Yo el Ferrero Rocher Este Y ya está No soy bombonero Soy de la caja roja De Cuetara O la azul ¿Es roja o azul? No sé Eso me priva A mí me vuelve loco Eso me vuelve loco Porque además te acabas una capa Y levantas Y hay otra copón O sea ¿Qué maravilla es eso? ¿A quién se le ha ocurrido esa mierda? Porque es una sorpresa Sorpresaca Sorpresa Es una sorpresa Esta semana Intentaré grabarlo Neko Gamer Chips Ahoy O Donuts Uuuu Es muy complicada esa Es que me gusta más el donut Pero a Chips Ahoy Hay más Con lo cual voy a decir Chips Ahoy Por lo de la gordura Es que lo del AA Alberspin A mí No sé quién se ha inventado Lo del AA Pero bueno Tampoco sé quién se ha inventado Lo del AAA No me gusta llamarlo AA A mí Es un indie Es un juego que se ha hecho Con un estudio pequeño Pero lo importante Es que no tiene distribución Se han distribuido ellos Se lo han pagado ellos Con lo cual Más indie que eso No hay nada ¡Eh! BIM63 Dos añazos Eres barba Barba dorada Barba dorada Desde mí ¿Cómo era la canción esa de Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del señor Nanananananananana No me acuerdo cómo era La aprendí en petinto Gracias BIMS O BIMS ¿Cómo prefieres que te llame? Yo siempre he llamado BIMS Esto es así Estás posando nuestros pies ¿Sí? No sé cómo era No me acuerdo Yo andaba una en el maristas ¿Cómo era? El chiquirriquitín No me acuerdo cómo era Qué mal lo pasé En ese centro Hasta luego Lady Noca Si lluvia Lo sé Igual es porque lo fuerzo En algún momento ¡Jejeje! Ay BIMS Qué bonito eres Una chip chahoy En el agujero del donut Creo que has descubierto algo Por lo que seguramente Acabes muerto Así que corre Recoge lo que puedas Para ir rigero Y empieza a gambar De gambar Escóndete en algún bosque Porque como te encuentren Joder Lo que has dicho aquí El mundo no está preparado Para esa mierda Tío Corre Pero digo que me has tocado El cocoro Muy complicado Porque va a épocas tío No me acuerdo Lo que llegué a llorar Con Dragonheart O con la milla verde ¡Uh! Qué fecha de llorar Lloraría con Bambi Me imagino también No hay una concreta Que me haya hecho Más daño que otra Simplemente va a épocas ¿Es necesario Tener una buena barba Para triunfar en Twitch? Evidentemente no Yo la tengo Y mírame donde estoy No He probado las HTC Y son chulas Pero ya Bueno y no Mentira He probado un kit de desarrollo De HTC Wolf Children No conozco Yepa Fullman Feliz año nuevo No se me ocurre Pero sí, te entiendo Sí, para mí sí Monkey Canso Se acaba de suscribir con Twitch Prime Es el baile sutil Ha habido movimiento estomacal Ha habido Que es el baile sutil Que le llamo yo ¿Te ha gustado? No me desagrada como me queda esto No me parece mal ¿Cómo se me escucha? Le he dicho over 9000 No había caído Me ha gustado ¡Ay! ¿Qué tal es Monkey Canso? Me alegra que te haya gustado ¿La lista de top 100 juegos más sencillos en Steam? No ¿Los 50 primeros que son Battlegrounds? No lo he visto, ¿no? Bocadillo de plátano Joder ¡Qué asco! Plátano frito lo he probado No me gusta Y ya lo siento Porque sé que Por ejemplo Con el arroz a la cubana Mucha gente fría el plátano ¿Y qué es de... ¿De Canarias eso? ¿Es canario lo de freír el plátano En el arroz a la cubana Que es el arroz con tomate y huevo? No me gusta el... El... El plátano frito Y sé que hay La peña que le gusta Bueno, le encanta, ¿eh? Pero no Y helado frito nunca lo he probado Me he tenido curiosidad ¿Vecon en la ensalada? Por supuesto La pasta Lo he dicho antes Raida Dark No sé nada de la vida, perra de hierro ¿Tú qué vas a saber Si vives en una cárcel mental? ¿Tú qué vas a saber De lo que es la vida Y el camino del Tago? ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! Mira, si hay uno que hay Con arroz a la cubana En el plátano Está... Está de acuerdo conmigo Con lo cual Eres un ser superior Echarle salchichas A la arroz a la cubana Es genial, Aldo Nos ha jodido Si es genial Es que... Tenéis unas ideas Esta ensalada está muy bien ¿Te parece si le ponemos Un churrasco encima? Venga, por ejemplo A ver qué tal está Pues cómo va a estar Señor Marvado También, eh Hacen el favor de Silenciar 20 segundos A señor Marvado Que pueda mirar Atentamente Al... Al... Al gotelé Que tiene en la pared Porque una persona Que le gusta la piña Con pizza Eh... Tiene que tener gotelé Seguro Porque no tiene No tiene coherencia mental Entonces, quitarle 20 segundos Que mire el gotelé Y diga ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por favor Que no... No acabo de entender Este pozo tan oscuro En el que estoy cayendo Por favor, Yuva 20 segunditos A señor Marvado Muy bien Que piense, que piense Es por vuestro bien Yo esto lo hago por vuestro bien Bueno A Kirtas 123 Me lo baneas del canal No, pero es más grave Quítale... Quítale 60 segundos A... Kirtas 123 60 segunditos Porque tiene que pensar Demasiadas veces Demasiadas veces Eh... En lo que ha hecho Y en lo que ha dicho Porque lo del gotelé Es un poco de cárcel, eh Es un poco de que venga la policía a tu casa Y te saque a gorrazos Así me gusta Que piense ¿Qué opinas de la pastela? No tengo ni puta idea Que es la pastela No te voy a mentir ¿Qué conexión gastas? 300 simétricos 300 GB simétricos No, megabites Si empezáis a jugar con la broma de los segundos de baneo al rincón A pensar Nos quedamos solos aquí, eh Me quedo aquí solo en el chat Berenjena rebozada y frita Hombre, carajo Está rico Y la berenjena rellena ya La berenjena sola al horno Ya está Así me gusta De Heiki Es lo que tienes que hacer Apoyarme porque soy un ser de luz Maravilloso Inequivoco Esta sonrisa es para Caliore Berenjena rellena No van el microondas Van el horno Por favor Qué estrés Lo que tenéis que aprender Lo que se os tiene que enseñar Me cago en la leche puta Quita así Te acabamos de enviar al rincón de pensar 60 segundazos Y vienes con lo mismo ¿Qué quieres? 60 segundos más al pozo Por favor Compórtate un poquito Si lo hacemos por ti Pasa nada por lo troll 1 Ya te he salido alguna Estoy pensando Que igual llevamos 3 horas Con esta puta mierda Y podríamos ir ¿Sabes qué tengo que decir? Son 3 horas Con esta mierda Normal que te van a dar la mierda Visigoto Porque poner el gotelilla es una mierda Pero es que ponerlo es Tarrá Pero es que quitarlo es lo peor del mundo Tienes que aplanar Y no puedes aplanarlo Porque te queda como el culo Y al final acabas poniendo papel pintado por delante Que es una mierda Y eso hay que rascarlo todo Y volver a pintar Y eso es lo peor el gotel Punto ¿La sección de qué? No, Santanas Bueno, tengo un sobrecito que me ha llegado Pero no sé lo que es No lo he abierto Pero creo que no, ¿eh? Te vas en el top de audiencia No, en realidad no Hemos bajado La gente es coherente Y se ayuda a ver otras cosas Gotelé Javier 13M Es una mierda Que se ponía en las paredes Hace muchísimos años Para evitar poner papel pintado Y para... Gilipollas He dicho Eso es mi punto y final Señoría ¿Puedes salir de la sala, por favor? Sí, y además con razón Como una bala Te te voy Es que es una pregunta de mierda ¿Por qué? Si puedo tenerlo todo Y para joder los posters Correcto Porque le pones el blue tag ese raro En la pega esa azul Que se despega siempre Que no va bien Nunca ha ido bien Pero se vendió como que era La novena, octava, décima maravilla del mundo Y es una puta mierda El blue tag ese Y lo pegas ahí Y se te sale Porque hay rugosidad en la pared Lo peor No sé Para nada bueno Es que para nada bueno Y para todo lo malo El gotelé Hola, chaser192 Estoy pensando Yo en Twitch tengo el poder Para cambiar nicks Porque entonces Esto podría empezar a ser Una debacle interesante Robo Music Todo el mundo merece vivir El problema es El nivel de subsistencia Que has decidido Escoger tú mismo No te puedo ayudar Todavía no he visto La otra temporada De Black Mirror No Los grumos en el Colacao No son malos Son buenos Son bonitos Cuando eres pequeño Te molestan Porque eres imbécil Pero de mayor Esos grumacos De chocolate Eso es una maravilla Hola Fervid Comic Blooms Td5 Blooms Td5 No, no conozco Blooms Td5 Blooms o Balloons Pa, 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 pa Kirtash Me estás obligando Me estás obligando A una silenciada De 600 segundos Cálmate Cálmate El coso ese azul Que tienes Es el Te no recuerdo Como se llama Tengo que mirarlo Asmodus GX180 UT Guión UT Pues vale Alex Amaru Pa, ti Nada, señor Onion Tonterías varias Oye Que llevamos Tres horas y pico Vamos a hacer Nueve minutos más Para llegar a las nueve Y a tomar por culo Sí J.Dix La, 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 la La, 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 la Que se cena El día de año nuevo Yo que sé Por lo que tengas hambre Bislak ¿Qué tal? ¿Qué pasa con el suit? Que bien me ha quedado este Joder Es que yo Que bien me ha quedado este baile Me cago en la leche Pt3 Muy bien Tindra Hunter A comer Que ya es hora Pera de hierro A su puta bola Como siempre Llevas nueve horacas de directo Si Si Nueve horas Nueve horas Como nueve soles Llevo aquí Nueve horas metido Llevo aquí sentado Nueve horas Hablando Nueve horas Nueve horas Que no se le asalta un galgo Han sido Las nueve mejores horas De mi vida Sin lugar a dudas Que nueve horas Que nueve horas No engañas Es una maravilla De la ciencia Si te aburrió Pues bueno No todos los juegos Son para todo el mundo No pasa nada Es una frase de mierda Que te he dicho ahora No a todo el mundo Le puede gustar los mismos juegos Mejor Mejor que Este juego no es para todo el mundo Porque Mejor que no Windfire Y Y yo te lo agradezco mucho Porque me encantan las tartas Pero mejor que no Comida manufacturada Prefiero que no enviéis Porque no Porque no Porque no puedo Yo estar probando cosas de Gente que no conozco ¿Sabes? O sea No puedo estar haciendo yo aquí Ni me la juego a cada paquetazos Aunque pareja broma ¿Sabes? Con lo cual Mejor que no Te lo agradezco Pues mejor que no Albert Pee Por favor ¿Pero cómo chafas esto? Eras nueve horas Hasta que has abierto la boca O has movido los dedos ¡Nueve horas! Nueve horas Corriendo por la ciudad No era así la canción Pero bueno Nueve horas Mis piernas no dan a más Nueve horas No sé qué Volver a ver Nueve horas Te voy a volver a ver Nueve horas Nueve horas Es siete horas, ¿no? Solo me quedan para verte Nueve horas Nueve horas Solo me quedan para quererte Nueve horas Nueve horas Coño, me estoy quemando la mano Un huevo Gracias por el subbotín Es que hasta como broma Kirtais, tío No ha molado Ya te lo digo Gracias, no te he leído Es verdad Eres igual de tonto Que Albert Spinn Que lo sepas Muchas gracias A 24 Colors Me acabo de acordar De la canción esta de Bebe Me estaba volviendo loco Seguro que está bueno 233 Black Angel Tampoco le metas todo el pote de aceite Porque te va a dar asco ¿Sabes? Pero con cuidado Es un Coges el setrell Que se llama en catalán Lo de la aceitera Y haces Yo lo hago de fuera adentro Y hago como un círculo Eso es lo que hago Ese es el tiempo exacto Y ya está Todos tienes que hacer vídeo de cocina Si yo no sé cocinar Esto mentira Quedan 5 minutos Aprovechad estos 5 minutos Como si Porque ya sabéis Que llevamos 12 horas Estas 12 horas de directo Interrumpido Entonces Antes de Quedan 5 minutos Para terminar Para terminar Con estas Con estas 24 horas De directo Y antes de llegar A las 30 horas Quiero que sepáis Que me lo he pasado muy bien Que me lo he pasado muy bien Ha sido muy divertido Es un malvado Es que baja un poco Cuidado Baja un poco Cuidado Entonces Antes de De acabar con este directo Maravilloso De 48 horas Que quedan 4 minutos 5 minutos Ya de punto Llega 4 Debo ser muy bien ¿De dónde vienes? ¿De los monos O la mosca de la fruta? De los monos De la mosca Vengo yo ¿Qué nombre perfecto Te pondrías de usuario Pero no puedes Porque tu masculinidad No te lo permite? Es una pregunta muy interesante Porque no la entiendo ¿Qué vas a pedir A los ríes magos? Nothing Nada de nada Hace 2 minutos Serán 9 horas Claro Evidentemente Coño Esto es un directo Largo de 56 horas Coño Pues claro Pues el tiempo A veces se dilata Y es un poco extraño No sabes por dónde va O por dónde pilla Pero esto es así Correcto Estamos a punto de terminar El directo de 72 horas Que hemos hecho Cuando hemos empezado Hace 95 horas Estamos a puntito De acabar Quedan 5 minutos Para acabar el directo De 72 horas Que hemos empezado Hace 94 Y ya está Pues espero Rodfe Que se vayan turnando Porque si no El que esté jugando Va a morir ¿A que sí? ¿A que se ha hecho corta La semana? Se ha hecho corta La semana Pues El próximo directo Que no será como este Que este llevamos 254 horas No será como este El próximo directo Pero también Nos lo pasaremos bien También haremos un directo Que sea un poco más cortito Porque son muchas horas aquí ya Son casi 450 horas E intentaremos que sea más cortito Voy a alargar esto Voy a alargar esto Hasta las putas 9 Es que me da igual Es que me da muy igual Voy a alargar esta mierda ¿Me voy a pillar Dragon Ball FighterZ? Sí Es más Como no conozco a nadie Mandai Me lo voy a comprar A mí no me dan juegos Casi nadie Una semana A base de Ferreros Y va por Es verdad Y Coca-Cola Y con un vaso de Coca-Cola Que no veas como los alargo A mí los jugatas me duran Segundos Estoy bien Dark Shadow Estoy cómodo 739 horas Y a 5 minutos De llegar a las 840 Y estoy cómodo Estoy cómodo Estoy a gusto Me lo he pasado bien Evidentemente Si os lo preguntáis Sí Llevo rato cagándome encima Pero como solo lo vuelo yo Así como Como hacían haga mojada Claro Yo me hago durar las Coca-Colas 185.000 Paus para beneficencia Joder Quién fuera Quién fuera Esa beneficencia No No he visto lo de Eurogamer Me lo han preguntado antes No tengo ni idea El show of the Colossus Pues no sé Pues ahí estará Pues mientras Si no Llamas que está bien ¿No? Dicen Ay qué bonito Lo del Hagen Dash con Magnum Ha sido muy bonito Eso que has dicho Queda un minuto Gente Un minuto Tres horas Y veinte minutos Creo que es el directo más largo Que he hecho yo solo Creo que es el directo más largo Que he hecho Claro Solta diferencia Pero como estaba enfermito No podía hacer ni directos Ni vídeos ni nada Y me apetecía hacer un rato así No sé Por algún motivo Esta mierda me gusta Yo me lo paso bien 350 personas Se va todo el mundo ya Ya no soy el quinto canal Más visto en Twitch Se han ido los otros cuatro ya Soy el primero Eres el primero en Twitch Por desgaste Gente Un beso Un abrazo Nos vemos Digo mañana intentaré buscar noticias No creo que encuentre nada interesante Igual grabo lo del libro de Pratchett Me pondré a grabar el juego del domingo A ver si llego Y ya está Y ya está People Un beso Un abrazo Muchísimas gracias por las suscripciones Hemos llegado a casi 400 suscripciones Eso para mí sí que es récord absoluto Y brutal Y es muy bonito Porque ya no solo que escojáis Venir aquí a verme a mí Haciendo el imbécil Que no lo entiendo Sino que decidís Vuestra sujeción Darmela a mí también En vez de a otras personas Que son pues Más atractivas No No Pero si igual se mueven más rápido Y esto más dinámico Yo me muevo un poco Un beso Un abrazo Gracias a todos y a todas De verdad Y ese Eurin De Kriblix Kriblix Nos vemos a partir de mañana En vuestro cine más cercano Sí He hecho una peli Te copias de Miguel De Mr. Jagger También De todos No hay nada mía